Saludos y gracias por estar aquí de nuevo. Y ante todo, quiero daros las gracias por ser una comunidad de seguidores tan cojonuda. El pasado viernes abrí la página de Patreon de la posada del martillo y la respuesta no pudo ser más sana y más buena. Da gusto, y os lo digo muy en serio, recibir tan buena aceptación y formar equipo con vosotros. Muchas gracias a todos los que os habéis apuntado, de verdad. Y a los que aún no lo habéis hecho, animaros a participar, que ya casi lo tenemos. Todo esto es para conseguir los fondos necesarios para seguir subiendo contenido al canal, básicamente los vídeos de informes de partidas. Pero además, estamos creando una comunidad en torno a Discord donde quiero hacer un montón de cosas con vosotros. Os dejo el enlace por aquí y en la descripción. Y suscribiros al propio canal, que todo suma. Aprovecho también para felicitar a mi amigo Javi de la hora del saqueo por haber llegado ya a los 20.000 seguidores en YouTube, que se dice pronto. ¿Cuántas veces habré escuchado sus podcasts mientras pinto? Y desde ya hace muchos años, porque yo también necesito material. Así que, Javi, que lleguen 20.000 más. Y un saludo también para Alfonso y Manolo de la Escotilla Estaliana, que justamente esta semana han subido también un programa bastante piel verde. Y además con un caudillo orco como Fernando, un auténtico apasionado del hobby que se notaba. La forma que tienen de comunicar Alfonso y Manolo me parece muy refrescante. Si no los conocéis, buscadlos en iVox o en YouTube y ya lo veréis. La Escotilla Estaliana. Un abrazo desde aquí, chicos. Y recordad que en el fin de semana del 16 y 17, dentro de una semana o 10 días, son las Freak Wars en Madrid. Una convención anual de juegos de mesa, con torneos, concursos y cientos de stands. Bueno, no sé si cientos, pero en cualquier caso muchos. Yo voy a estar ahí el sábado como mero espectador, por si os apetece pasaros y saludar. Y dicho esto, al fin voy a dedicar un programa a nuestros queridos pieles verdes. He hablado de ellos en multitud de ocasiones, siempre como villanos para todo tipo de héroes, pero hasta ahora no les había dedicado el espacio que se merecen. Así que esta vez hay que hacerles justicia. De hecho se trata de una de las razas más icónicas de Warhammer Fantasy. No en vano, ostentan el récord de inclusiones en las cajas de inicio de cada edición. Así que en este programa vamos a conocer su historia, sus personajes especiales, que son muchos, sus territorios principales, su cultura y, en fin, todo lo necesario para cualquier jugador piel verde. Incluso vamos a hablar de un tema tan debatido como su reproducción. ¿Y de dónde vamos a sacar toda esa información? Pues los pieles verdes han tenido libros de ejército en cuarta, sexta, séptima y octava edición. Pero su presencia, en mayor o menor medida, está asegurada en todos los demás libros, suplementos y novelas. Siempre como enemigos vencibles, pero a la vez irreductibles. Como una amenaza siempre al acecho y en cualquier lugar del mundo. Luego tenemos la campaña para quinta edición, llamado Ídolo de Gorko, en la que se enfrentaban Imperio y Pieles Verdes en un pasado innoto. También tenemos los suplementos de Tormenta de Magia y Monstrous Arcanum, donde aparecen algunos tipos de tropas más. Muchos artículos en la White Dwarf, donde se habla de ellos. Y, por cierto, ya que lo menciono, voy a subir también en Patreon, más pronto que tarde, un documento que para los más veteranos era una joya. Un índice de todas las White Dwarf en castellano, de la 1 a la 225. Bueno, la 225 no se llamaba con ese número porque durante la última época simplemente ponían el mes, pero vaya, corresponde a la 225. Y esto es desde cuarta a octava edición. Y en este índice estarán indicados todos los artículos aparecidos en relación a Warhammer. Morgheim, Warmaster, Blood Bowl, Warhammer Quest o Dreadfleet. De modo que si buscáis información sobre una facción, un personaje o un libro concreto, podréis ir rápidamente en el buscador y veréis en qué White Dwarf se encuentra. Estuve mucho tiempo para hacerlo, releyendo las 225 revistas y todos los artículos para ver de qué iban, quién era el autor y demás, pero ahora es una herramienta básica para hacer la investigación que hago en los podcasts. Así que un motivo más para entrar al grupo de Patreon. Muchos me habéis preguntado también acerca de las novelas sobre pieles verdes. Pues aunque aparecen como enemigos circunstanciales en muchas de ellas, solo hay una dedicado a un personaje piel verde y lleva su nombre, Skarsnake. Pero además es menos conocido, pero también existe una novela corta llamada The King of Black Crack, centrada en otro caudillo vecino, Grotfang Borgut. También está el libro The Doom of Dragonback, La perdición del espinazo del dragón, que relata la guerra entre pieles verdes y enanos durante las guerras Goblin. Pero si no estoy equivocado, lo hace, porque este todavía no lo he leído, lo hace desde el punto de vista enano. Por desgracia, todos ellos están en inglés. Y sí, también está el libro de fin de los tiempos que habla un poco más sobre Skarsnake, pero bueno, es solo algunos capítulos. Finalmente, tenemos también los libros The Roll, especialmente de segunda y cuarta edición, donde encontramos también mucha e interesante información acerca de esta raza. Aunque no hay ni uno que se centre solamente en los pieles verdes, como si ocurre con los Skaven, con los vampiros u otras razas que tienen su propio libro. Con los orcos y Goblins, pues de momento no ha aparecido ninguno. Aviso a navegantes, los orcos cecean. Pero yo no, así que no voy a hacerlo. Y dicho esto, vamos allá. Los orcos y Goblins son una facción que en realidad engloba a varias especies y subespecies, por lo que también son llamados simplemente pieles verdes, por el, obviamente, tono de su piel. La mayor parte de estas criaturas conviven en grupos heterogéneos, en tribus nómadas de tipo caudillaje, y tienen una tecnología rudimentaria. La mayor parte de armas y armaduras proceden del saqueo o son los despojos de los enemigos caídos en batalla. Incluso se dice que algunos orcos que lograron escapar de la esclavitud de los enanos del caos se llevaron con ellos ciertos conocimientos sobre metalurgia. Son también criaturas altamente adaptables a cualquier tipo de clima y de terreno, y se reproducen con mucha rapidez. Así que cuando los pieles verdes llegan a un territorio, es muy difícil erradicarlos del todo. La mayor parte de sus líderes no tienen voluntad de construir imperios, sino simplemente de convertirse en el mayor conquistador o de encontrar una buena pelea. Su estilo de vida es simple, viven para luchar, y punto. No hay un gran plan detrás, ni la voluntad de construir grandes fortalezas, ni palacios, ni la búsqueda de riquezas. Bueno, a algunos sí les gusta el oro, como a Gorfran Borghut, precisamente, y en general les gustan las armas ajenas, pero no las coleccionan, es decir, no las atesoran. Simplemente usan una hasta que encuentran una mejor y la sustituyen. En este sentido, al menos los orcos, son de lo más sincero y transparente que hay en el mundo. Es lo que hay. Sin embargo, este continuo buscar un buen rival entre ellos al que enfrentarse termina dando como consecuencia la aparición de líderes bastante poderosos. Y cuando un líder o caudillo tiene éxito, de alguna forma los orcos se ven atraídos hacia él para unirse a su tribu y buscar rivales más grandes contra los que luchar. En ocasiones, este proceso de aglutinamiento acaba derivando en un buen número de tribus bajo liderazgo de un solo caudillo, excepcionalmente poderoso. En estas ocasiones, la partida de guerra debe moverse en busca de enemigos antes de que la pelea estalle dentro del propio ejército, de modo que inician un proceso de inmigración destructiva. Y esto se conoce como el Guaj. Y cada Guaj lleva el nombre de su caudillo. Sus dioses, Gorko y Morco, son una representación de su propia psique, unas entidades violentas que luchan tanto entre ellas como contra el resto de dioses. Pero es una violencia distinta a la de los seguidores de los dioses del caos, o la de las otras razas. No hay una extrema maldad, sino, en la mayor parte de casos, la búsqueda de diversión sin más. Por eso esta facción es vista con cierta simpatía por la mayor parte de aficionados. Son como brutos hipertrofiados, pero con un cerebro de niño. A menos los orcos, porque los goblins, y especialmente los hobgoblins, ya es otra cosa. Ahí sí hay maldad. Entre los pieles verdes hay dos grupos principales. Los orcos, criaturas de apariencia simiesca del tamaño de un humano, pero mucho más corpulentos, con limitada inteligencia y con una tendencia hacia la violencia bastante notable, como hemos dicho. Los goblins, duendes de pequeña estatura, mucho más móviles y con la nariz puntiaguda, pero bastante más astutos y malignos que sus primos. También tenemos a los orcos negros, a los noblars, los snodlings, los hobgoblins y otros tanto que veremos a lo largo de este programa. En el libro de sexta edición, por ejemplo, se menciona a los trollgobos, bogars o kobolds, por ejemplo. Y en el libro de octava, a los goblins de los pantanos. En algún lugar se menciona que los garrapatos también comparten origen con los pieles verdes, pero creo que esto proviene de fuentes muy antiguas, cuando el trasfondo aún no estaba bien definido. Y bueno, tiene cierta lógica porque realmente mucho, mucho tampoco se parecen, ni siquiera en el número de extremidades. Lo que está claro es que los orcos aman el combate, sienten una necesidad innata para ello. En batalla se agrupan en unidades, o como los denominan ellos, peñas, y su táctica acostumbra ser ataque frontal. No son unos genios tácticos, pero su brutalidad, resistencia y casi inmunidad al dolor los hacen seriamente peligrosos. Además son capaces de curarse a una velocidad increíble. Se dice que incluso pueden coserse un brazo amputado y en cuestión de días ya lo pueden tener totalmente operativo. Los orcos además no dejan de crecer en toda su vida, hasta que llegó un momento en que su naturaleza les empuja a disputarse en combate el liderazgo de una tribu. Con lo cual, este resulta en que casi siempre los orcos más grandes son a la vez los más viejos, los que han logrado sobrevivir durante más tiempo. Los goblins, por otro lado, confían más en su número y su astucia que en su fuerza bruta. Siempre que pueden, evitan combatir contra enemigos más fuertes, a no ser que lo ataquen por la espalda o que lo superen en número ampliamente. Y a menudo además prefieren disparar al enemigo desde la distancia en lugar de pelear cuerpo a cuerpo. Los pieles verdes tienen una gran capacidad de adaptación y comen prácticamente cualquier cosa orgánica, pero aprecian especialmente la carne de enano y la de halfling. Y algunos goblins incluso han logrado destilar una cerveza de hongos. Tanto los orcos como los goblins pueden formar tribus por ellos mismos, es decir, solo tribus de goblins o tribus solo de orcos, pero es muy común que las haya con ambos tipos de razas. En estos casos, los goblins son obligados a trabajar para los orcos en las tareas más mundanas y menos divertidas, pues como talar leña o construir empalizadas o chozas, etc. Aunque ha habido casos, como el del famoso golopa, en que algunos goblins se rebelaron contra sus opresores. La mayoría de las veces, por no decir todas, la cosa termina mal para los goblins. En cualquier caso, sean orcos o goblins, el grupo social básico, podríamos llamarlo algo así como su familia, es la denominada peña. Y con ellos comparte vida, comparte creencias, origen y simbología, ya sea en forma de tatuajes, pinturas de guerra, iconografía en los escudos, o lo que sea. Y son del mismo tipo de piel verde, es decir, en una peña solo hay orcos o solo hay goblins o solo hay hobgoblins. No hay peñas donde se mezclen snottlings con orcos, por ejemplo. Y por supuesto, la peña es también la unidad o regimiento con la que van a batalla. Luego, varias peñas forman una tribu. En ocasiones, la tribu puede portar el nombre de su lugar de origen, de una característica o habilidad especial que tengan, de rasgos de descriptivos, como por ejemplo los colmillos negros, o a veces incluso el nombre de su líder. Aunque esto es más común entre los orcos negros. Y además de todos ellos, existen también los chamanes, que son los equivalentes a hechiceros o magos de otras razas. Y los hay tanto de orcos como goblins. Pero a diferencia del resto de magos, no canalizan su poder directamente de los vientos de la magia. Es algo distinto. Estos chamanes son capaces de entrar en comunión con sus dioses y liberar portentos mágicos de llamaradas verdes, como si sus pensamientos se materializaran. De hecho, todos los pieles verdes tienen cierta conexión psíquica con sus dioses, quienes les guían hacia los combates físicamente. Y cuanto más orcos se reúnan en un mismo lugar, más conexión habrá con gorko y morco. De la misma forma, un chamán verá aumentado su poder, es decir, su conexión con los dioses, si se encuentra en medio de un gran guag y no en una tribu de 20 hobgoblins. Y de esta forma, sus hechizos serán mucho más potentes y destructivos. Pero los chamanes también tienen otra tarea. Son los encargados de transmitir la cultura, la historia de las tribus de generación en generación de forma oral. Así que, hecha esta pequeña presentación, vamos a conocer cuáles son sus posibles orígenes. Hay dos cuestiones sobre los pieles verdes que siempre han estado en debate, su reproducción y sus orígenes. Pero antes de empezar con ello, hay que hacer notar que hay cientos, no, miles de historias en la literatura de Warhammer donde aparecen los pieles verdes. Es imposible abarcarlo todo y contaros todos y cada uno de los relatos y cuáles son sus protagonistas. Al igual que ya pasó con el podcast de Los hombres lagarto, hay muchos personajes que aparecen en relatos breves pero que no tienen mayor relevancia en el trasfondo. Y para no hacer un podcast de 5 horas y desearos felices sueños, tengo que decir qué personajes o qué eventos me parecen más relevantes y cuáles no. De todas formas, no os preocupéis porque luego vamos a repasar bastantes de ellos y también está en la sección de biografías en el canal donde dedico programas enteros a personajes concretos. Así que, si aquí os quedáis con más ganas, pues tranquilos que posiblemente hable de alguno de ellos más adelante con más profusión. Pero vamos a empezar por el principio y a responder las dos cuestiones que os comentaba. Os diré que en sus cuatro libros de ejército no hay mención a cuál es su origen. No se dice con claridad ni cómo llegaron al planeta o si ya estaban aquí ni cómo se reproducen. Claramente, los pieles verdes, todos los pieles verdes tienen mucho en común. De forma que históricamente se han planteado tres hipótesis. La primera es que todos los pieles verdes nacen de esporas que han existido siempre en el planeta. Y que en realidad no hay especies distintas, sino que estas esporas se convierten en snodlings, luego van creciendo y se convierten en goblins y si consiguen sobrevivir se convierten en orcos. De esta forma, todos ellos serían una sola especie con distintas fases de crecimiento. El problema es que no tenemos goblins negros o orcos nocturnos. Es decir, aquellas tribus formadas enteramente por goblins o por orcos en algún momento deberían incluir miembros de los otros. Y personajes viejos como Skarsnik, que tiene unos 50 años, o Grom, deberían haberse convertido en orcos hace tiempo. Por lo tanto, esta teoría queda descartada. La segunda teoría se basa especialmente en el trasfondo antiguo, de tercera edición de Warhammer, hacia atrás, donde había orcos de sexo femenino. Y bueno, es que llamarlas orcas suena muy raro en castellano. Había también medio orcos, que eran el fruto de violaciones de orcos a mujeres humanas o elfas. E incluso en Blood Bowl hay animadoras orco. Pero bueno, en este caso, más vale no sacar conclusiones de este juego, que es claramente más cómico. Así pues, en este trasfondo antiguo habría orcos machos y hembras, y cabe pensar lo mismo para los goblins. Y bueno, pues se reproducirían como cualquier otro mamífero. Pero como os digo, este trasfondo es muy antiguo y presenta algunas incongruencias con el actual, donde las mujeres orco no existen en absoluto. Es decir, no se las menciona en ningún sitio. Ni orco ni goblin. Y por último, tenemos la tercera teoría. Y esto nos conecta directamente con el universo de Warhammer 40.000. Según esta teoría, durante la guerra en los cielos, cuando los ancestrales lucharon contra los necróntir, crearon una raza de guerreros llamados krorks. Estos krorks eran una especie de orco, pero muchísimo más grande. Podía llegar a los 10 o 12 metros de altura. Y además iban enfundados en armaduras muy sofisticadas. Eran, bueno, eran la fuerza bruta de choque que necesitaban los ancestrales para ganar la guerra. Pero no fue suficiente, y los ancestrales desaparecieron. Los eldar, que también fueron creación de los ancestrales, terminaron ocupando su lugar como amos de la galaxia un tiempo después, sustituyendo a sus creadores y desarrollando su propia civilización. Pero los krorks, que eran seres creados únicamente para la guerra, quedaron huérfanos sin la guía de sus creadores. La teoría más extendida es que iniciaron entonces un proceso de involución biológica, tecnológico y cultural, que daría como resultado, miles de años después, a los orcos que conocemos hoy. Bien, así pues, según esta teoría, los orcos serían el producto de la involución de una especie creada por los ancestrales. Pero seguimos queriendo saber cómo se reproducen. Pues bien, según parece, los krorks, y por lo tanto los orcos, son asexuales. Dado que su única función era luchar, esto sería en principio un buen método de control de población, y que no se les escapara a los ancestrales esta arma de las manos. Según la teoría más extendida en el imperio de la humanidad de 40.000, los orcos liberan unas esporas, es decir, unas células que tienen algunos hongos y plantas con la capacidad de reproducirse asexualmente, las cuales caen al suelo y desarrollan una forma de vida que pasa por diferentes fases de crecimiento. Primero en forma de garrapato, luego snodling, luego gretching, y finalmente un individuo adulto que es el orco. Por lo tanto, esto nos conectaría directamente con la primera de las teorías que os he comentado. Pero esto es 40.000. No es lo mismo. Así que llegados a este punto, lo lógico es preguntarse si este esquema es transportable al mundo de Warhammer Fantasy. Y mi respuesta es que no. O al menos, mi teoría. Que el origen último de los pieles verdes sean los krorks, una creación de los ancestrales, me parece aplicable. Me parece incorrecto e incluso interesante. Pero sabemos también, gracias al manual de séptima edición, si no recuerdo mal, que los orcos llegaron al planeta de Warhammer en forma de esporas, que fueron transportadas inadvertidamente por las naves plateadas de los ancestrales. Pero a partir de aquí se inician las diferencias entre Fantasy 40.000. Porque cronológicamente, lo que tendría que haber llegado con los ancestrales serían los krorks, o al menos esporas de krorks, y no los orcos. Así que a partir de aquí no debería mezclarse el trasfondo de ambos universos. Bien, así pues, estas esporas transportadas en estas naves caerían al planeta de Warhammer y crecerían hasta convertirse en pieles verdes. Ahora bien, como he dicho en la primera teoría, a diferencia de 40.000, en Fantasy tenemos tribus o bandas formadas únicamente por goblins, únicamente por hobgoblins, únicamente por orcos, etc. Y los garrapatos son unas criaturas distintas que sólo se encuentran en las profundidades de las montañas. De hecho, no ven bien fuera a la luz solar. Son miopes. Así pues, y continuando con esta teoría, las esporas que cayeron al planeta eran el ancestro común de los pieles verdes. Es decir, el antepasado tanto de orcos como de goblins. Gracias a la rápida capacidad de adaptación y reproducción de esta especie, acabaron apareciendo varias razas de pieles verdes distintas. Snodlings, goblins, hobgoblins, orcos, que por aquel entonces eran orcos salvajes, etc. Los goblins nocturnos aparecieron milenios más tarde cuando los goblins penetraron en las montañas y se adaptaron a ese nuevo ecosistema. Los orcos negros, como veremos, fueron, bueno, el fruto de experimentos. De todos ellos hablaremos, como digo, más adelante. En cuanto a los goblins silvanos, no son distintos físicamente de los demás goblins mundanos, de forma que no son una especie distinta. Bueno, para aclarar este punto, dado que he leído muchas cosas extrañas en la red, puede estar bien aclarar qué es una especie, porque aunque parezca mentira, no es fácil de definir. La definición biológica de especie dice que son aquellas criaturas que pueden tener descendencia fértil entre ellas. Si no la tienen, es que son especies distintas. Pero esto obviamente no nos vale en el caso de los pieles verdes. La definición fenotípica, en cambio, define especie como aquellas criaturas muy parecidas entre ellas. Hay varios casos en que esto no se cumple, como la conocida mantirelogiosa, que tiene un gran dimorfismo sexual entre macho y hembra, y otras muchas. Pero esto aquí no nos afecta porque no tenemos machos y hembras. De modo que podríamos establecer las diferencias fenotípicas, es decir, las características físicas, como elemento diferenciador. De esta forma, nos quedaría un árbol genealógico, como el que veis en pantalla si estáis viendo el vídeo por YouTube. En resumen, que en Warhammer 40.000 y en Warhammer Fantasy los orígenes son distintos. Mientras que en 40.000 el ancestro común de todos ellos son los Korks, que fueron una creación de los ancestrales, en Warhammer Fantasy lo que sabemos es que llegaron en forma de esporas en las naves plateadas de los ancestrales, y mientras cayeron al suelo y germinaron. Mientras los ancestrales empezaban a crear poco a poco el resto de razas del mundo, estas esporas que cayeron en distintos lugares habrían ido dando lugar a distintas especies de pieles verdes. Así que cuando aparecieron los elfos, o los humanos, o los saurios, los orcos y goblins ya estaban por todo el mundo. Estas esporas se desprenden del cuerpo de un orco, o de un piel verde, de forma natural, y especialmente en el momento de su muerte. Luego caen al suelo, germinan, como en forma de hongo, rápidamente crecen y se convierten en un piel verde. Es un proceso de metamorfosis, como la larva de una mariposa. Con los goblins igual, espora, hongo, goblin. O con los snodling, espora, hongo, snodling. Esto explicaría por qué todos ellos siguen creciendo toda la vida y no cambian de fase. Y tenemos goblins o orcos más grandes que otros. También explicaría por qué en los reinos ogros está lleno de noblars y hay muy pocos orcos, comparativamente. O por qué no hay goblins negros que den lugar a orcos negros. O hop orcos que procedan de hop goblins adultos. La siguiente pregunta es, ¿son verdes los orcos y goblins para poder hacer la fotosíntesis? En fin, lo que seguimos sin saber es cuánto tiempo puede vivir un goblin o un orco. No he encontrado ninguna información directa al respecto y si alguno de vosotros la encuentra estaré encantado de conocerla. Pero teniendo en cuenta su biología y su sociedad, yo les daría una esperanza de vida a los orcos de unos 25-30 años y a los goblins de unos 15 a 20 a lo sumo. Hay casos excepcionales, como el de Skarsnik, que sabemos que tiene unos 50 años. Gracias Paul por pasarme la referencia. Pero es un caso aislado. Bueno, y después de esta disertación sobre algo tan raro, espero que no estéis escuchando este podcast con la familia al lado porque lo pueden flipar un rato. Bien dicho esto, vamos a repasar ahora cuáles son estas especies y subespecies de piles verdes y para ello os adjunto una diapositiva a modo de esquema. Cuando hablamos de piles verdes o orcos y goblins, la visión que nos viene a la cabeza normalmente son los orcos y goblins comunes, tribus con ambas especies viviendo en las montañas, en campamentos semipermanentes o cuevas, lideradas por un espécimen más grande y más fuerte y que a menudo bajan hasta los valles para emboscar caravanas, atacar pequeños poblados o saquear granjas. Estos pieles verdes van armados con grandes y oxidadas armas de mano, llamadas comúnmente rebanadoras, y protegidos con petos de cuero endurecido, cotas de malla o fragmentos de armadura saqueadas de algún enemigo anterior. Los goblins combaten más ligeros pero de forma similar. La portada del libro de ejército de sexta edición transmite exactamente esta imagen. Y ciertamente esta es la clase más común y más numerosa de orcos y goblins, pero como os digo existen otras razas o subespecies que podemos destacar. Así que me he tomado la libertad de elaborar esta clasificación taxonómica de lo que según mi entender serían los pieles verdes. Como podéis ver, la primera división es entre la raza orcoide y la goblinoide. Y bueno, he puesto en plan coña cómo podría ser su nombre en Reichspel antiguo o clásico. Pelis viridis mayor y pelis viridis minor. Bueno, dentro de los orcos, a nivel temporal, todos serían inicialmente salvajes, pero posteriormente algunos derivarían en los orcos comunes, con pocas diferencias físicas respecto a los salvajes. Y más tarde llegarían los orcos negros. Los que no son otra categoría son los orcos grandotes, como enseguida os contaré. En cuanto a los goblinoides, aquí la cosa es más extensa. Para empezar existiría una especie ancestral común entre goblins silvanos, nocturnos, comunes y goblins del pantano, equiparable a los orcos salvajes. Y este antecesor común se habría adaptado físicamente a cada ambiente en función del hábitat, dando lugar a las especies de goblin que conocemos hoy. Y estos cuatro se distinguen claramente de otros grupos goblinoides, que estos darían lugar a los noblars, snodlings, kobolds y otro más que daría lugar a los hobgoblins. Así que una vez explicados cómo son y cómo viven los orcos y goblins comunes, vamos a ver cuáles son todas estas otras subespecies. Y vamos a empezar por los orcos grandotes, que como os digo no son una subespecie, pero por su importancia os voy a comentarlos aquí. Dentro de cada tribu hay miembros que sobresalen en fuerza y fiereza por encima de los demás. Estos son los orcos grandotes. Normalmente son aquellos orcos veteranos que además forman parte de la cuadrilla del jefe o del caudillo de la tribu. Y posiblemente tarde o temprano su liderazgo en la tribu será cuestionado y desafiado por uno de ellos. Son orcos más respetados que los demás y pueden unirse tanto en peñas de infantería como en unidades de jinetes de jabalí. Esta es una excepción a la regla que os decía antes que la peña forma como una familia dentro de las tribus, porque estos orcos grandotes son los únicos que han sobrevivido al paso del tiempo de distintas peñas y luego se acaban uniendo para formar estas unidades tanto de infantería como de caballería o de jabalería. Bien, orcos negros. A menudo se ha tratado de esconder o de envolver en el misterio el origen de esta subespecie. De hecho hasta el libro de séptima edición de Orcos y Goblins se dejaba su origen simplemente en que se originaron en el este en las tierras oscuras. Pero era un secreto a voces. En el libro de Enanos del Caos de cuarta edición, y por ejemplo en la White Dwarf número 50, se afirmaba que los orcos negros fueron el fruto de los experimentos de los enanos del caos. Estos enanos son grandes esclavistas y necesitan enormes cantidades de esclavos para servir en sus minas. Y muchos de estos esclavos son pieles verdes, capturados mayormente, mayoritariamente en las tierras oscuras. Los orcos son muy buenos gracias a su resistencia y fuerza física. Sin embargo, son indisciplinados y a menudo terminan enfrascados en peleas entre ellos. Así que para solventar el problema, los enanos del caos hicieron toda clase de experimentos biológicos para lograr disciplinar a estos orcos. Y después de muchos intentos, aparecieron los orcos negros en el año menos 150. Es decir, el 150 antes de Sigmar. Antes de la coronación de Sigmar. Un tipo de orcos mejorados, que no solo eran mucho más disciplinados, sino también más listos y más fuertes. El problema es que lo fueron demasiado. Un tiempo más tarde, cansados de su servidumbre, los orcos negros terminaron organizando una revuelta que logró liberarlos de sus captores. Escaparon de Zarnagrund y se esparcieron por las tierras oscuras. Gracias al libro de los reinos ogros, sabemos que esto ocurrió en el año 100 antes de Sigmar. Y no tardaron en llegar también a las montañas del fin del mundo y unirse a bandas de pieles verdes, de otros pieles verdes, dado que en época de Sigmar empezaron a cruzar ya la gran cordillera. Gracias a su naturaleza, no tardaron en derrotar a muchos caudillos y jefes de aquellas tribus y arrebatarles el poder. Por si su constitución no fuera suficiente, normalmente los orcos negros van mucho más acorazados que sus parientes comunes y llevan un montón de armas al combate, con lo cual se convierten en unos anímicos bastante peligrosos. Orcos salvajes. Originalmente todos los orcos eran salvajes. Apenas llevaban más que un taparrabos o ni eso, su lenguaje era aún más tosco y reducido y utilizaban armas de piedra, hueso o madera. Eran orcos primitivos. Con el paso de los siglos y los milenios, muchos de ellos contactaron con razas civilizadas y adoptaron algunas de sus costumbres, armas o herramientas. Pero otras tribus no han evolucionado. Han preferido mantenerse fieles a las costumbres y tradiciones primitivas y son felices con su forma de vida. Estas tribus son las que se encuentran más lejos de los grandes reinos civilizados, como el Imperio Bretonio. Por lo tanto, se los puede encontrar en las tierras yermas, en las tierras oscuras al este o incluso en las profundidades de las selvas de Lustria o de las tierras del sur. También son conocidos por llevar pinturas de guerra dibujadas sobre la piel o tatuadas. Tal es la confianza que los orcos depositan en estas pinturas que de nuevo su creencia se acaba volviendo realidad y estas pinturas les confían cierta protección contra ataques enemigos, cosa que por cierto se ve reflejado en sus reglas a nivel de juego. Los orcos salvajes no construyen artillería de ningún tipo, pero sí utilizan a jabalíes como monturas de guerra, que se añade a sus peñas de infantería de choque y a los arqueros. Como muchos, podrían incluirse a carros de jabalíes entre ellos, pero poco más. Goblins nocturnos. La guerra a gran escala entre los pieles verdes y los enanos empezó alrededor del año menos 1500, después de los terremotos que asolaron Karath Angkor. Pero la primera mención a los goblins nocturnos como tal no aparece hasta 50 años más tarde, en menos 1457. Los goblins nocturnos son una subespecie de goblins que viven en las profundidades de las montañas, ocupando cuevas, grandes salones subterráneos o especialmente antiguos asentamientos enanos. Rara vez salen al aire libre y por esta razón han ido desarrollando una serie de adaptaciones a su nuevo medio natural. Su piel por tanto es de un verde más pálido y sus ojos están adaptados a la oscuridad y son un poco más pequeños que sus primos de las montañas. También son más asustadizos o cobardes, pero en cambio algo más rápidos y nerviosos. Estos reflejos quizás se deban en parte a los hongos de los que se rodean y que incluso cultivan y comen. Estos hongos que crecen en el mundo subterráneo tienen efectos psicotrópicos, lo cual no se lo explicaría sus reflejos sino también muchas otras acciones temerarias o incluso suicidas. Tal es el caso de los llamados goblins fanáticos, individuos que en batalla portan grandes bolas de acero unidas a una cadena y cuando ven a sus enemigos a distancia de carga se tragan su ración de hongos y son lanzados contra el enemigo por sus compañeros. Los fanáticos empiezan a dar vueltas con sus bolas con cadenas avanzando por inercia hasta que se estampan contra el enemigo o hasta que la cadena se les enrosca el cuello y mueren. Los goblins nocturnos también han logrado establecer buenas relaciones con criaturas de las profundidades, especialmente con los garrapatos cavernícolas y con las arañas gigantes. Y también su vestimenta es diferente a la de sus primos del exterior. Aunque hay muchas tribus de goblins nocturnos, muchísimas, la mayor parte de ellas visten con túnicas negras con capucha. Aunque luego en sus escudos o sobre sus ropas pueden dibujar los símbolos de su clan. Lo cierto es que son una subespecie con mucha personalidad y con varios tipos de tropas exclusivos. Goblins silvanos. En lo profundo de los bosques y junglas de todo el mundo pueden encontrarse tribus de goblins silvanos también llamados goblins de los bosques. Al igual que los orcos salvajes, estos goblins utilizan vestimenta y armas más primitivas y más simples, pero ahí terminan sus similitudes. Estos goblins adornan sus cuerpos con plumas, que muchas veces clavan en su propia piel, y han desarrollado una extraña conexión con los arácnidos. Utilizan las arañas en muchos sentidos. Como alimento, utilizan su veneno para aplicar en sus armas y también las montan para ir a la guerra. Incluso las veneran como a una deidad. Por eso no es extraño que haya peñas o unidades de jinetes de araña en estas tribus. Que pueden ser arañas grandes, gigantes, gigantescas, o las mayores de todas, las aracnaroks. Este último tipo de araña tiene un cuerpo tan grande que no solo lleva a un jinete, sino a un houda entero repleto de goblins. Ha costado mucho tiempo y muchas vidas que los goblins lograran domesticar a las aracnaroks, pero finalmente se ha establecido una especie de simbiosis entre estas dos especies. Los goblins las adoran como la representación de su deidad, el dios araña, y le ofrecen sacrificios y alimento, y las aracnaroks les ofrecen su ayuda en batalla o para trasladarse. Es un ejército de esos que siempre se me ha quedado en el tintero. En muchas ocasiones hemos visto en fotografías de ejército de Games Workshop o en listas de ejército a goblins silvanos luchando al lado de orcos salvajes. El hecho de que ambas especies vayan con la misma vestimenta, o más bien falta de ella, no significa que sean de la misma tribu. Los goblins silvanos viven en bosques, por eso se llaman silvanos, y por eso no llevan armadura. Y los salvajes, aunque también los hay en bosques y junglas, son especialmente numerosos en las tierras yermas y en las tierras oscuras, lejos de la civilización. En estos dos territorios no hay goblins silvanos, y menos probable aún es que, como ocurre en el fin de los tiempos, un caudillo goblins silvano no solo se junte con orcos salvajes, sino que además se convierte en el líder de todos ellos. Pero bueno, siempre hay excepciones. Snodlings Los snodlings son la raza más pequeña de Piles Verdes. Son raquíticos, diminutos y cómicos. Buena parte del tiempo, aparte de evitar ser el desayuno de algún orco o incluso de algún goblin, se lo pasan imitando el comportamiento de sus parientes más grandes, incluso mofándose de ellos. Siempre claro está que el objetivo de sus burlas no los vea. Debido a su tamaño, su papel en batalla es cercano a nulo, aunque lo cierto es que en las partidas los enjambres de Snodling pueden jugar su papel. Además también son propensos a construir todo tipo de cacharros con ruedas, pinchos y llenos de tripulantes con los que se lanzan sobre el enemigo. Estos cacharros son denominados generalmente vagonetas de ataque, y aunque no hay dos igual, están propulsados normalmente por los propios Snodling, a través de palancas y engranajes que de vez en cuando funcionan. Hobgoblins Más allá de las montañas del fin del mundo, se extienden las enormes estepas de las tierras oscuras. Allí es donde tienen su reino los enanos del caos. Pero estos viven concentrados en sus minas y ciudades. Y aún más allá se encuentran las estepas del este, donde los ambos señores son los hobgoblins. Pero ambas razas mantienen relaciones de alianza regularmente. Los hobgoblins son físicamente más altos que los goblins, con la nariz más alargada, hacia abajo, y con mirada furtiva. Son aún más traicioneros que los goblins, de forma que los orcos y los demás goblins desconfían de ellos hasta el punto de odiarlos. Y de hecho el punto de inflexión en este sentido fue cuando los pieles verdes que tenían esclavizados los enanos del caos se rebelaron liderados por los orcos negros. En ese momento los hobgoblins parecían estar de su lado, de la rebelión, pero en el punto culminante traicionaron a sus parientes y se pusieron del lado de los enanos del caos. Aunque muchos orcos pudieron escapar, muchos otros murieron y no lograron vengarse de sus captores. Por esta razón es muy raro ver a hobgoblins luchando al lado del resto de pieles verdes, porque les tienen un odio ancestral, y en cambio es habitual verlos luchando junto a los enanos del caos. Sus clanes, tribus o canatos están más organizados que las de sus parientes. Muchos de ellos utilizan lobos gigantes como monturas y les gustan las armas curvas y los arcos. Desde la primera edición de fantasy se les ha otorgado cierta habilidad con la metalurgía. Y quizás es este punto uno de los elementos que les acercó a los enanos del caos. Noblars. A medio camino entre los snoutlings y los goblins nos encontramos a los pequeños noblars. Esta raza de pieles verdes convive con los ogros de las montañas de los lamentos desde al menos hace 3.200 años. Son pequeños, rastreros, ladrones y con una gran habilidad para imitar el comportamiento de los ogros que acompañan. Al igual que en una tribu de orcos, los goblins son los encargados de las tareas más duras y sucias, los noblars hacen lo propio con los ogros, pero de forma aún más exagerada. Por eso se afanan en caer en gracia a alguno de ellos para convertirse en su mascota o criado y evitar ser devorado por otros ogros. Aunque desde luego conseguir la simpatía de algún ogro no garantiza su integridad física, ni siquiera respecto a sus amos. Os recomiendo mucho un artículo en la Whiteworth Española 118 donde se describe en profundidad la cultura noblar, que no deja de ser una cómica imitación de la sociedad de los ogros, con sus noblars guerreros, noblars tramperos, noblars tripas durillas, etc. Goblins de los pantanos. Solamente se conocen simples menciones testimoniales sobre ellos, la última en el libro de octava edición. Pero vaya, queda bastante claro que se trataría de una especie de goblin adaptada a terrenos pantanosos. Por ejemplo, me los imagino en las marismas enfermizas o en las marismas de la locura. En el año 2002 apareció un artículo en el suplemento Manuscritos de Aldorf, volumen 2, escrito por un tal Kevin Coleman, del cual solo conozco que hizo la lista de ejército alternativa de la Guardia de la Ciudad de los delforoscuros y este artículo que os comentaré ahora. Os digo esto porque las subespecies de goblins que vais a oír a continuación son una ida de olla y no aparecen en ningún otro sitio del trasfondo, con lo cual yo particularmente ni las tendría en cuenta. Cosas como esta me dan un poco de rabia, porque bajo la excusa de que los pieles verdes son divertidos, cualquier cosa vale, por absurda que sea. Y un poco puede hacer gracia, pero demasiado da pena. En fin, estas subrazas que comentaba Kevin Coleman son las siguientes. Los kobolds. Ojo, los kobolds son una especie de goblinoide con brazos más largos y caderas más estrechas, mucho menos numerosas que los goblins normales y bastante raros de encontrar fuera de las tierras yermas. Estos sí han sido mencionados alguna vez en el trasfondo e incluso aparecen en algunos mapas de las tierras yermas, por eso os los he puesto en la clasificación anterior. Y también han sido avistados en el paso elevado, por ejemplo, al norte de la cordillera de las montañas del fin del mundo. Lo que es más patillada es un tipo concreto de kobold que este chico incluyó en esta lista, los llamados kobolds de fuego. Estos viven en zonas volcánicas y se han adaptado muy bien a estas zonas, así que su piel o la piel de su espalda está recubierta por una especie de costras de color anaranjado, como si quisieran camuflarse con el paisaje. No solo eso, sino que casi son inmunes a los ataques de fuego y tienen la capacidad de lanzar escupitajos de fuego. Troglagops. Aquí la cosa ya empieza a irse de madre. Se trata de goblins marinos que viven en el mar y su tono de piel estirando a turquesa. Pero físicamente son goblins, es decir, ni tienen aletas, ni cola, ni branqueas, así que tú me dirás cómo demonios viven, comen o duermen en el mar. Pero bueno, ahí están. Goblins de las colinas. Un tipo de goblin más grande de lo común, cuya única particularidad reside en tener resistencia 4. Y para terminar, los goblins de polvo, que no son más que goblins zombie, que por alguna razón al señor Coleman le pareció bien, que al contrario que el resto del trasfondo o el resto de razas, los goblins aún mantienen parte de su voluntad una vez muertos y vuelven junto a sus tribus. No solo eso, sino que además utilizan armas de disparo, cervatanas. Como os digo, yo francamente estas cuatro últimas subespecies ni las tendría en cuenta, pero es mi deber explicaroslas. En ediciones más antiguas de Warhammer había también goblins rojos, goblins del caos e incluso medio orcos. Como os decía antes, estos últimos son una mezcla de humanos con orcos. Pero bueno, supongo que por cuestiones de etiqueta decidieron suprimirlos del trasfondo. Hay un tema más que comentar en relación a la raza pielverde en general. Y esto sí que es común en ambos universos, Fantasy 40.000. Los pieles verdes parecen tener una conexión psíquica colectiva. Un tipo muy simple y débil de conciencia colectiva. Es difícil de explicar, pero todos ellos se sienten atraídos entre sí o hacia un gran caudillo de forma natural. Cuando un guac empieza a tomar forma, muchas tribus lejanas, aunque no hayan tenido noticias orales, se ven empujados a unirse a este guac. Y cuantos más pieles verdes se juntan, más fuerte es la energía que sus chamanes pueden invocar para liberar la energía mágica. En Warhammer 40.000 los vehículos pintados de rojo realmente son más rápidos, porque una gran cantidad de orcos así lo cree. Y esta creencia, que para ellos es una certeza, pues acaba materializándose. La verdad es que me parece un concepto espléndido. Si habéis leído la novela Paladión de Valerio Máximo Manfredi, van por ahí los tiros. Muy bien he dicho todo esto acerca de su cultura, sus razas, subespecies, su reproducción, etc. Vayamos a conocer su historia. A diferencia de otros pueblos, los pieles verdes no escriben su historia, por lo que no existe un relato propio acerca de las idas y venidas de su raza. Lo que tenemos, y así se subraya en los libros de ejército, es un listado de los contactos con otras razas. Y como no podía ser de otra forma, cuando digo contactos me refiero a conflictos, a guerras e invasiones. Como ya dijimos en el podcast de los hombres lagarto, las primeras menciones a los orcos y goblins aparecen cuando aún había ancestrales en el planeta. Y estos enviaron a los aureos a aniquilarlos. Del texto se deduce que esta guerra fue prácticamente global, y aunque los aureos luchaban con éxito, no lograban nunca terminar con ellos por completo. Luego llegó el colapso de los portales polares y la entrada del caos al mundo, que mutó aún sin fin de especies, animales y vegetales. Sin embargo, los pieles verdes demostraron una tolerancia enorme a la corrupción del caos. No tenemos registros de ningún piel verde caótico. Como os digo, en ediciones muy antiguas, en primera o segunda, sí que existían, pero desde cuarta edición, pieles verdes caóticos no existen. Lo cual es también interesante ya de por sí. Sí lo hay de trolls, gigantes o lobos que han padecido mutaciones. Pero aunque luchen junto a los pieles verdes, no son de su mismo género. Esta resistencia al caos no hace sino vincular aún más su origen a los ancestrales. Siglos más tarde, se convirtieron en uno de los pueblos más importantes del viejo mundo. Los enanos vivían bajo las montañas y los reinos de los hombres eran inexistentes. En aquella época, las tribus humanas ni siquiera conocían la metalurgia. Así que los pieles verdes no tenían mucha competencia sobre la mayor parte de ese territorio. Pero eso cambió hacia el menos 4.000 según el calendario imperial, cuando los elfos de Urzuan empezaron a colonizar las costas. Los elfos reconocieron en los pieles verdes a una raza destructiva y negativa y que por lo tanto debía ser destruida. Así que limpiaron las costas del viejo mundo de su presencia. Un genocidio en toda regla al que los enanos se sumaron alegremente. A partir de aquí, las noticias sobre conflictos contra pieles verdes son normalmente vagos, bastante vagos e imprecisos. Y la verdad es que, por desgracia, los libros de ejército de orcos y goblins contienen bastantes errores. Versiones distintas, errores cronológicos o incluso diferentes traducciones de un mismo personaje. Con el paso del tiempo, la información, con el paso del tiempo dentro del universo, digo, la información es cada vez más profusa y detallada, pero poco a poco. Sabemos, por ejemplo, que en el año menos 2.460, Setra derrotó a la tribu de orcos del colmillo de sangre. Pero hasta un millar de años más tarde no tenemos ninguna otra referencia. Como sabéis, hacia el menos 1500, una serie de terremotos y erupciones volcánicas perjudicaron gravemente las infraestructuras del reino de los enanos. Y esto fue rápidamente aprovechado por los pieles verdes para atacar sus minas y sus fortalezas. Se iniciaron así las denominadas por los enanos como las Guerras Goblin, que durarían varios siglos. La primera fortaleza en caer fue Karak-Ungor, que desde entonces fue conocida como la Montaña del Ojo Rojo. Al año siguiente cayó Karak-Barn, a orillas del lago Agua Negra, o Aguas Negras, donde los enanos tuvieron que enfrentarse no solo a pieles verdes, sino también a Skabens. En menos 1498, los orcos tomaron las minas de Krunt, en las montañas del Espinazo del Dragón, liderados por el caudillo Argor Pincho Enemigo. Se establecieron ahí y rautizaron las minas como Monte Cuervo Ensangrentado. En menos 1457, los goblins nocturnos de la tribu Lanza Sangrienta tomaron las minas de oro del monte Gunbad de manos de los enanos, y a partir de entonces la defendieron contra los ataques de otra tribu goblins, los Cara Roja. En menos 1387 estallaron muchas batallas en la carretera de la Plata, y veinte años más tarde, el caudillo orco Urk Grimfang conquistó el monte Lanza de Plata, rebautizándolo con su propio nombre y llamándole Monte Grimfang. En menos 1136, los orcos emboscaron y mataron al famoso señor de las runas Cadrin Melena Roja, en las costas también del lago Aguas Negras. En aquella misma época, pero mucho más al sur, en las tierras yermas, Nagash había sido derrotado por Alcadizar y los escávens hacía muy poco. Su corona pasó a manos de Cadon de Murkain, quien gracias a este objeto levantó un imperio, el Imperio de Estrigos, y limpió la región de Piles Verdes. El vampiro Ushoran sustituyó a Cadon como rey de Estrigos en una saga épica que no os podéis perder. La tenéis en el podcast número 31, dedicado a los Estrigoi. Su reino duró casi mil años, hasta al menos doscientos. Fue entonces cuando un guaj arrasó finalmente el Imperio de Estrigos y la ciudad de Murkain, y Ushoran desapareció. En el trasfondo antiguo hay varias versiones acerca del líder de ese guaj. En unas ocasiones se le denomina Garznak Partedientes, y es un caudillo. En otras es un chamán denominado Fusgeek. Pero en la revisión de los vampiros a partir del libro de Mike Lee, ese caudillo era Dork Ojo Rojo. En un libro que no llegó a publicarse debido a la llegada de Age of Sigmar, Josh Reynolds iba a desarrollar más la historia de esta guerra y la batalla final entre este caudillo contra Ushoran y Aborash. Lo que sabemos de ese libro es que Dork habría sido capturado y habría sido objeto de experimentos por parte del vampiro Busoran, quien también habría creado una subespecie de orcos más fuertes, quizá unos proto-orcos negros. En cualquier caso, Dork Ojo Rojo acabó arrasando Murkain y terminó con un imperio de mil años. La historia de los pieles verdes y el clan Strigoy no termina aquí. Uno de los vástagos más poderosos de Ushoran, el vampiro Borak, se dirigió al este, cruzando las montañas del fin del mundo hasta las tierras oscuras. Allí, junto a su ejército y un puñado de vampiros, quiso fundar su propio reino. Pero la zona estaba plagada de jinetes de lobo goblin. Al final, los goblins atacaron la fortaleza de Borak. Y aquí debemos hacer especial mención a un goblin. Un anónimo goblin, artillero de un lanzapinchos, que desde la base de la torre logra disparar el birote y éste alcanza la cabeza de Borak, que en ese momento justo asomaba la cabeza para observar la situación a docenas de metros de altura a través de una pequeña ventana. Una hazaña nunca superada por ningún goblin. Volviendo a las montañas del fin del mundo, en Caracochepicos habían estado batallando contra pieles verdes y escaven durante dos siglos. Y finalmente el rey Loon abandonó la fortaleza en el año menos 513 para salvar al resto de la población enana que aún quedaba con vida. Una de las joyas del imperio enano quedó en manos de pieles verdes y hombre rata. En el año menos 469, los orcos y goblins también conquistaron Caracasgal y Caracdras, llamándole desde entonces el Peñasco Negro. En el libro de séptima edición se menciona que el nombre del caudillo orco era también Dork, pero de nuevo en otras versiones es un tal Thogbat el Destructor. Bien, en fin, como veis, la oleada de ataques piles verdes a los laves enanos fue un no parar durante un milenio, y poco a poco la mayor parte de fortalezas enanas fueron cayendo en sus manos. Llegaron al punto de sitiar la propia capital, Carazacarac, en el año menos 380 y capturar al rey Logan Barbaltiva. El caudillo orco en ese momento se llamaba Ugrok Chamusca Barbas o Quemabarbas, dependiendo de la fuente, pero finalmente fueron derrotados al año siguiente en la Batalla de las Aguas Negras. Si hubieran llegado a capturar Carazacarac, desde luego la historia del mundo de Warhammer hubiera sido muy diferente. Un par de siglos más tarde, los Pieles Verdes sí consiguieron capturar Caracacarac en las cercanías de la Fauslac, lo que sería posteriormente Mirenheim, y actualmente aún viven ahí los orcos de la tribu del Colmillo Rojo. Ahora podéis entender el odio ancestral que existe entre enanos y Pieles Verdes. Pero la cosa empezó a cambiar cuando en las tierras de al oeste de las montañas del fin del mundo, las tribus humanas empezaron a unirse. Y el artífice de esta unión fue Sigmar Heldenhammer. No solo eso, sino que gracias a que liberó al rey enano Kurgan Barbayerro, que había sido increíblemente capturado por una partida de guerra de orcos, se dio una alianza con esta raza y la emprendieron contra los pobres Pieles Verdes. Limpiaron el imperio, o lo que sería el imperio, de orcos y goblins, y los derrotaron en la famosa Batalla del Paso del Fuego Negro. La primera de ellas, que hay tres. El relato de esta batalla lo tenéis en el libro 1 de Sigmar, pero también en el libro Empire at War. En uno y otro relato se mencionan dos nombres distintos para el caudillo que lideró aquel guag. En un caso se llama Urgluk Colmillosangre, y en el otro Tormentasangre. En los siguientes siglos no hay muchos eventos destacados. Los Pieles Verdes siguen cometiendo ataques y saqueos por todo el mundo, algunas veces logrando victorias, otras siendo rechazados. Pero no hay ningún gran guag. En cambio, a finales del siglo X, el noble Gilles del Bretón logró despachar la mayor parte de las tribus de Pieles Verdes entre las montañas grises y la zona, la cordillera conocida como las Cuevas, creando así el Reino de Bretonnia. Y también fueron los bretonianos quienes, cinco siglos más tarde, combatieron contra los orcos en el Río de la Sangre y fundaron los hoy conocidos como Reinos Fronterizos. No voy a detenerme en ello porque es muy largo, las guerras de Gilles, y las comentaremos en el podcast que dediquemos a Bretonnia. En resumen, durante los 1500 años que siguieron a la coronación de Sigmar, los orcos y goblins perdieron el control de grandes extensiones del viejo mundo, a medida que las tribus humanas iban evolucionando y creando reinos más fuertes. Así sucedió en el imperio, en Bretonnia y también en Estalia, Tilea y los reinos fronterizos. Su resistencia y capacidad de adaptación les permitió seguir controlando antiguos enclaves enanos, pero no conquistaron ninguno más. Y así llegamos al año 1705. Aquí empezamos a tener historias más detalladas acerca de los siguientes eventos y personajes. Porque aparece uno de los, para mí, tres mayores caudillos pieles verdes de la historia. Gorbat Garra de Hierro, o también conocido como Gorbat Garra Hierro. Aunque tenemos mucha más información acerca de él y de su campaña, que de los anteriores Wax, por desgracia lo que no ha cambiado es que existen versiones distintas o con errores temporales y geográficos graves. Pero bueno, el caso es el siguiente. Gorbat creció en la tribu Garra de Hierro, que estaba asentada en la falda de la montaña Roca de Hierro, en las montales de fin del mundo. Esta montaña se encuentra al norte de las tierras yermas en la frontera con los reinos fronterizos. Gorbat era un orco realmente enorme e iba montado en un jabalí de igual proporción. Por si fuera poco, y honrando al nombre de su tribu, en su mano derecha llevaba un guantelete de hierro que parecía casi un puño de combate del 40.000. Cuando se convirtió en caudillo, rápidamente empezó a expandir los límites territoriales de su tribu, enfrentándose a otras tribus de pieles verdes, derrotando a sus caudillos y absorbiendo a sus antiguos camaradas. La tribu que se resistió más fue la del diente roto, asentada en la vertiente este de las montañas de fin del mundo, pero al final también cláudico frente al poder del cada vez más grande y fuerte Gorbat. A partir de aquí, sus victorias y su reputación empezaron a atraer otras tribus más lejanas. Un buen ejemplo de la creación de Wagh. Después de consolidar su posición en la zona del Paso del Perro Loco, en las montañas de fin del mundo, Gorbat inició su campaña contra los asentamientos enanos. Docenas de fortificaciones menores fueron arrasadas y saqueadas, con lo cual más y más tribus de pieles verdes se iban uniendo a su Wagh. Los enanos terminaron por encerrarse en sus caracs, esperando simplemente a que pasase la tormenta. Y así, en el año 1707, el Wagh de Gorbat, que era ya de unas dimensiones enormes, subió hacia el norte y llegó al imperio a través del Paso del Fuego Negro. A sangre y fuego fue paseándose por el sur del imperio, destruyendo la Asamblea, buena parte de Aberland, Wissenland y de la provincia de Sollant. Precisamente Gorbat fue el responsable de la desaparición de esta provincia. El conde de Sollant, Eldred, movilizó a su ejército para enfrentarse a esta amenaza junto al conde Adolfus de Wissenland, pero fueron derrotados y Eldred murió partido en dos por el propio Gorbat. El caudillo se quedó con su corona y con su espada, que era un colmillo rúnico, y puede verse perfectamente en su miniatura. Más tarde asedió y saqueó las ciudades de Aberheim y Nuln, que son dos de las más poderosas del imperio, y luego se dirigió hasta la mismísima Aldorf. Antes de llegar a Aldorf, se enfrentó de nuevo al conde Adolfus, reforzado con tropas de caballería de la propia Aldorf, que en aquella época no era la capital del imperio. La batalla cayó del bando piel verde, pero Adolfus logró clavar su colmillo rúnico en el pecho del caudillo, aunque no lo mató, y Gorbat lo mutiló un segundo después. Gorbat logró sobrevivir, pero su herida ya nunca más se curó, porque la herida era de un colmillo rúnico, un arma mágica, un arma muy poderosa. Finalmente llegaron a Aldorf y de nuevo se lanzaron al asedio, pero las murallas de la ciudad resistieron más de lo que cabía esperar. Según parece, la demora en la conquista de la ciudad, junto a la herida de Gorbat, que le impedía participar directamente en el asalto, terminaron por provocar la desmoralización paulatina del ejército piel verde. Aunque lograron eliminar al emperador Sigismundo IV, la cosa no iba bien. Así que poco a poco, pequeñas tribus iban abandonando el Wagh y se dirigieron hacia poblaciones cercanas más pequeñas, que eran objetivos más fáciles y rápidos de conseguir. Finalmente, viendo que su ejército se iba desmenuzando, Gorbat levantó el asedio y se marchó de vuelta a las montañas, con cientos de tribus de pieles verdes rondando libremente por el imperio. Al llegar a las montañas, el alto rey enano lo estaba esperando con su ejército. Sus saqueos anteriores al reino de los enanos no iban a pasar por alto. Se enfrentaron en la batalla del pico sangriento y los enanos terminaron aniquilando a los orcos que aún acompañaban a Gorbat. Hasta que solo quedó el propio caudillo. No se sabe sobre su destino final, si los enanos lograron acabar con él o si consiguió escapar. Pero vaya, si en el libro de los agravios los enanos no describieron nada acerca de su muerte, es que no lo mataron. Aunque en los relatos de los libros de ejército cuentan todo esto como si hubiera sido cosa de unas pocas semanas, en el apartado de cronología nos indican que la campaña en el imperio duró nada menos que cinco años, de 1707 a 1712. Además, en los anales de Bretonnia, de los elfos silvanos y de los enanos, se recoge también que durante los siguientes años fueron abatidas una gran cantidad de tribus pieles verdes que habían pertenecido anteriormente al huac de Gorbat. Hay otra versión, algo más detallada, en un relato de cuatro páginas en la White Dwarf número 105. En esta versión se dice que el asedio de Aldorf duró muchos meses y que a medida que pasaba el tiempo, a Gorbat cada vez se lo veía menos debido a la herida provocada por el colmillo rúnico. Según esta versión, Gorbat desapareció en el transcurso del asedio, o bien por las mismas heridas o bien porque otro orco quería usurpar su posición, pero que no salió vivo de Reykland. Muy bien, y hasta aquí la historia de Gorbat. El siguiente gran guaj que arrasó tierras imperiales sucedió muchos siglos más tarde y su líder no fue un poderoso guerrero orco, sino un obeso goblin, Grom el Panzudo. La historia de este caudillo es la siguiente. Grom era un simple goblin sin futuro de una tribu llamada El Hacharrota. Un buen día hizo una competición con otro goblin y apostó a que podía comer más carne que su adversario. Y la carne en cuestión aquel día era de troll. Grom consumió una gran cantidad de carne y ganó. Pero como sabéis, la carne de un troll es famosa por su capacidad de regeneración. Pues bien, aquel troll no debía estar aún muerto del todo cuando empezaron a zampárselo, dado que los trozos que engulló empezaron a regenerarse en su estómago. La barriga de Grom empezó a hincharse y a crecer y a crecer y a crecer. Sin embargo, el estómago de los pieles verdes también es famoso por ser capaz de digerir casi cualquier cosa. Así que durante varios días de dolor insoportable, el estómago de Grom y la carne de troll empezaron una competición a muerte en su barriga a ver quién era capaz de vencer a quién. Y finalmente, en el duelo, el estómago de Grom venció. Eso sí, el goblin había alcanzado un volumen descomunal para los de su especie, con una fuerza y resistencia sin igual. Dado que los pieles verdes respetan por encima de todo la fuerza, Grom consiguió el respeto del resto de la tribu y se convirtió rápidamente en su caudillo. Diez años más tarde, en 2410, Grom había conseguido doblegar por la fuerza o por el miedo a un gran número de tribus de goblins, pero también de orcos a lo largo y ancho de las montañas del fin del mundo. Su tamaño no cesaba de crecer e incluso poderosos caudillos orcos tuvieron que reconocer su superioridad. A partir de aquí, como de costumbre, su horda ya se había convertido en un guaj, atrayendo a muchas otras tribus. Y también, como de costumbre, los primeros perjudicados fueron los enclaves enanos. Después de saquear algunas de sus fortalezas menores, el alto rey enano Bragaric envió a un emisario el imperio para pedirles ayuda. Pero el emperador de aquella época en el imperio era Dieter IV, conocido por ser bastante egoísta y cobarde. De modo que no solo no ayudó a los enanos, sino que además trasladó la corte de Null, que era la capital en aquella época, hasta Aldorf, con tal de alejarse lo posible de aquella amenaza piel verde. Así que los enanos resolvieron su problema de nuevo encerrándose en sus caraques. Y Grom bajó de las montañas y penetró igualmente en el imperio al frente de una enorme horda. Varios ejércitos imperiales se enfrentaron a los orcos y goblins, pero todos fueron derrotados uno a uno. Y más piel verde seguían llegando para unirse a su guag. Pronto las provincias de Stirland, Talabekland y Hoxland y la propia ciudad de Null fueron pasto de las llamas. Pero una vez en Null y después de varios días de saqueo, el chamán de Grom tuvo una revelación de sus dioses. Y le dijo al obeso caudillo goblin que Gorko y Morco querían que llevara a su guag más allá del mar. Preso de una nueva determinación, Grom puso a su horda manos a la obra. Después de una parada técnica en Middenheim, donde llegaron a saquear la ciudad. Bueno, de hecho, el carro de Grom está construido con las vicas de madera del techo del templo de Ulrich. Así que menuda profanación. Bueno, y luego de saquear también Nordland, los pieles verdes se pusieron a talar árboles y a construir bajeles como posesos. Aquí de nuevo tenemos otro de tantos errores geográficos básicos. Porque estaban construyendo la flota en Nordland y luego de repente se encuentran bajando por el río Reich, que está en la otra punta del imperio, es que no se puede estar más alejado. Y esta cagada se la podemos achacar directamente a Matt Ward, que es quien se encargó de la edición del libro de Séptima, donde empieza este error que se reproduce también en el libro de Octava. En el libro de Cuarta, en cambio, se dice que bajaron por mar hasta Marienburgo, como es de sentido común. De hecho, Matt Ward es conocido por sus meteduras de pata y objeto de varios memes. Bueno, el caso es que una tormenta los alejó de Marienburgo y después de 40 días de navegación llegaron nada menos que a la isla de Urzuan. Aparte de demonios y delfos oscuros, la isla de Urzuan habría logrado mantenerse siempre a salvo de incursiones a gran escala. Hasta entonces. El huac de Grom había perdido más de la mitad de su ejército durante la travesía, pero en números absolutos seguía siendo una gran horda a tener en cuenta. De alguna forma milagrosa, la flota consiguió superar escollos rocosos, bancos de arena, hilas cambiantes, nieblas traicioneras y monstruos marinos, y finalmente desembarcaron en las costas de Ibrés, al este de Urzuan. Rápidamente Grom reorganizó sus fuerzas y empezaron a saquear la campiña del reino. Los altos elfos se vieron sorprendidos por la invasión y muchas atalayas y pueblos fueron destruidos antes siquiera de poder atar la alarma. Y lo que es peor, el chamán de Grom, Piños Negros, intuyó la importancia de los obeliscos que se alzan por toda la isla, y que en realidad son nodos que canalizan la magia del mundo y la atraen hasta el vórtice mágico de la isla. Bien, pues el chamán dijo que Gorko y Morco quería que estos obeliscos fueran destruidos. Así que empezó una destrucción sistemática de todos estos monumentos. Después de varios días de campaña, un ejército asur les hizo frente ante las puertas de Toribres, la capital de aquel reino, pero fue superado en número y aniquilado. Y nada más terminar con ellos, Grom ordenó el asedio a la capital. Paralelamente, la destrucción de los obeliscos había provocado una inestabilidad creciente en el flujo de la magia, hasta tal punto que la isla empezó a sufrir terremotos. Después de un solo día de bombardeo continuo con catapultas, el caudillo goblin ordenó el asalto a Toribres. Todo parecía perdido para los elfos, con temblores de tierra y los pieles verdes por todos lados. Pero justo entonces llegó el Zarion, a lomos de su fiel grifo. Decapitó de un espadazo al chamán Piños Negros, que iba montado en una serpiente álada, y su ejército de infantería atacó a los orcos y goblins por la retaguardia. Aquello fue el fin del huac de Grom y corría el año 2424. Ni un solo piel verde escapó de la carnicería. Bueno, tan solo uno desapareció, el propio Grom, del que nunca se encontró su cadáver. Desde luego Grom posee el honor de ser el piel verde que más provincias destruyó en el imperio, y el único que llevó la guerra a la isla de Urzuan. Así que méritos no le faltan. En los siguientes años tenemos noticias de gestas de algunos caudillos piel verde. Por ejemplo, la primera mención a Skarsnik, el caudillo del clan de goblins nocturnos de la luna torcida, está fechada en 2473. En 2488, un ejército bretoniano es derrotado por el orco Morglum Quiebracuellos. Diez años más tarde, Skarsnik se alió con Gorfann Rodgud para emboscar a los enanos en la batalla de las mandíbulas. Estos tres personajes, Skarsnik, Morglum y Gorfann, son ya caudillos del presente, que aún existen y lideran sus clanes. Tenemos poca información de caudillos fuera de la zona del viejo mundo, pero hacia el año 2500 nos encontramos con uno en el libro de los reinos ogros. Aquel año, un wagh dirigido por un orco negro llamado Urk Cocoyerro se fortaleció y creció en las montañas de los Lamentos. Urk tenía sus dominios alrededor del monte Colmillo Negro y empezó a expandir sus territorios derrotando varias tribus de ogros. Como suele pasar, esto atrajo a un creciente número de otras tribus pieles verdes, jinetes de lobo de las tierras oscuras e incluso a goblins nocturnos de lugares tan lejanos como el monte del brujo Gris. En aquella época, un déspota ogro especialmente fuerte y voluminoso pretendía convertirse en soberano de toda su raza, Gracientus Diente de Oro. Así que después de varias semanas reclutando un ejército, al fin se encontraron dos grandes hordas, una de pieles verdes y otra de ogros, por el dominio de las montañas de los Lamentos. La batalla tuvo lugar en las laderas del mítico volcán Bocanllamas y pese a la pericia estratégica de Urk, que conocía muy bien cómo luchaban los ogros, en aquella ocasión tenía enfrente a un enemigo igualmente avispado. La batalla llegó a su clímax con el enfrentamiento o con el duelo entre el propio Gracientus y Urk. El orco negro logró impactar con sus dos hachas en el enorme pecho del déspota, pero éste, sin inmutarse, cogió al orco con sus manos y empezó a estrujarle el cuerpo de tal manera que al cabo de unos minutos tan solo quedó una amalgama de armadura negra y fluidos orgánicos destrozados entre sus manos. Pero el último auténtico wah conocido, antes del fin de los tiempos, es el liderado por el orco Azak el Carnicero. Por curioso que parezca, el relato más elaborado y completo de su historia lo encontramos en el libro de ejército de octava edición. Aunque en el libro de cuarta tenéis un relato de cuatro páginas de una de sus batallas contra el imperio, donde se mencionan algunas de sus tropas y lugar tenientes. A diferencia de la mayor parte de caudillos de los que hemos hablado hoy, Azak no procedía ni de las tierras yermas ni de las montañas del fin del mundo. Procedía del territorio troll, al norte de Kislev. En el año 2512, Azak y su pequeña tribu fueron atacados por una hueste de guerreros del caos. Después de sufrir muchas bajas, los pieles verdes se retiraron hacia las ruinas de una antigua ciudad llamada Todheim. Combatiendo enemigos y adentrándose en los laberínticos túneles bajo la ciudad, Azak llegó hasta la guarida de un troll de varias cabezas. Él y su grupo de orcos lograron acabar con el monstruo y empezaron entonces a saquearse sus tesoros, como es habitual. Y entre ellos, Azak encontró una extraña corona, de una factura, de una tipología, que no se parecía en nada a lo que había visto hasta entonces. Se la colocó en su cabeza y a partir de aquel momento su existencia cambió para siempre. Porque esta corona no era otra que la corona de la noticería de Nagash. Si habéis escuchado los podcasts de Sigma, los de Nagash o del clan Strigoy, sabréis que este objeto tiene su propia historia y que está imbuido no solo de magia, sino también de una parte de la esencia del propio Nagash. Fue creada por el gran nigromante hace milenios. El rey Alcadizar se la llevó después de acabar con él y la tiró en un río antes de morir. Fue recogida por el rey Kadon de Murkain. Luego Ushoran le derrotó y aunque el espíritu de Alcadizar la guardó en sus criptas en las criptas de Murkain durante siglos, al fin Ushoran la recuperó y se la puso. Cuando la ciudad cayó a manos de los orcos de Dork Ojo Rojo, el nigromante Morath se llevó la corona hacia el norte. Y gracias a su poder, Morath creó su propio reino de la no muerte en las montañas centrales del imperio. Sigmar derrotó a Morath poco después de convertirse en emperador y se la quedó para él. Hasta que el propio Nagash, resucitado, vino a por ella en el año 30. Por fortuna para el imperio, Sigmar derrotó a Nagash a las puertas de Aldorf, que en aquella época se llamaba Reikdorf. Pero bien la maldad que había en aquel objeto, la guardó en un cofre y designó a la más pura de sus sacerdotisas para que se la llevara lo más lejos posible. No sabemos el destino de aquella misión ni hacia dónde se fue, pero para un humano de aquella época solo había dos destinos posibles para alejar el objeto de las tierras civilizadas. O bien más allá de las montañas del fin del mundo, o bien hacia el lejano norte. Y por lo visto, fue esta segunda opción la que escogió la sacerdotisa. Así que sin más datos, podríamos suponer que el viaje de la sacerdotisa llegó hasta aquí, hasta más allá de Kislev. Por razones desconocidas, la ciudad acabó en ruinas y su población desapareció, y aquel objeto quedó en el olvido hasta que algún monstruo la consideró parte de su tesoro. A partir de aquí, Azak, cuando se puso la corona en la cabeza, empezó a tener visiones de una vida que no era la suya, y a escuchar una voz que quería dirigir sus pasos. Aún así, la resistencia natural de los orcos hacia el caos y hacia la magia oscura impidieron que la corona controlase totalmente al orco como sí había hecho con otros personajes anteriores. Imbuido por unos conocimientos ancestrales y una mente privilegiada, Azak guió a sus pieles verdes hasta la salida de la ciudad, y a partir de aquí empezó su camino hacia el éxito. Combinando la brutalidad del orco y la astucia de la corona, el caudillo pasó de ser el jefe de un pequeño clan a conquistar la mayor parte de tribus de pieles verdes de la región. En un solo año logró construir un enorme guaj bajo su mando. Los goblins nocturnos de la montaña del Ojo Rojo, recordad que este es el nombre orco del antiguo caraquenano Karakungor y que no tiene nada que ver con el cubil de Dork Ojo Rojo, a miles de kilómetros de distancia al sur. Bueno, total, que estos goblins nocturnos se unieron a él y le entregaron como muestra de respeto a una terrible serpiente alada. Nadie hasta entonces había podido dominar al monstruo, pero con una sola mirada, Azak la convirtió en su montura. Con un ejército a sus espaldas, la corona presionó al caudillo orco hacia el sur, ya que no deseaba otra cosa que llegar hasta su antiguo amo. Y esto pasaba por llegar a Nagashizar. Y así, después de destruir saquear buena parte de Gislev, Azak llegó a las provincias septentrionales del imperio en el año 2512. O sea, hace nada, hace una década. A la combinación de fuerza bruta e inteligencia se sumó la capacidad de lanzar hechizos. De forma que el huac de Azak se convirtió en imparable. Cualquier treta o estrategia planteada por los generales imperiales era contrarrestada y aplastada. Parecía no haber nada capaz de detener a ese caudillo que no luchaba como un orco. Como es costumbre, tras cada masacre, tras cada población conquistada, los pieles verdes querían darse un festín y saquear. Pero la corona tenía sus propios planes y cada vez más prisa para dirigirse hacia el sur. En esos momentos en que la corona presionaba más, se producía un enfrentamiento de voluntades entre la propia corona y Azak. Cosa que producía que el caudillo se quedara inmóvil durante un largo tiempo con la mirada perdida en el infinito y con sus camaradas, con sus chicos, mirándolo como ¿qué demonios le pasa a nuestro jefe? Pero bueno, mientras las victorias sucedieran, no había ningún problema. Como curiosidad, sabemos el nombre de uno de los chamanes orcos que le acompañaban gracias a la lista de objetos mágicos del libro de Sexta. Y se trata de un tal Sisla. Y según parece, acabó siendo derrotado por un hechicero imperial. Bien, tras tres años de fiesta por el imperio, finalmente la corona trató de subyugar a Azak en medio de una batalla, dejándolo apático totalmente. Rápidamente, los caballeros del imperio trataron de aprovechar aquella confusión, sin entender muy bien qué estaba pasando. Y fue el gran maestro de los caballeros pantera, Werner von Kriegstadt, quien atacó personalmente al caudillo y acabó con él mientras estaba sumido en la confusión. Con su muerte, la batalla se decantó hacia el bando imperial y su huark fue dispersado. Volkmar, el gran teogonista que se encontraba en la batalla, observó el enorme cadáver del orco y reconoció el objeto maldito que llevaba en la cabeza. Así que con mucho cuidado de no tocarlo con las manos, lo introdujo en un cofre y se lo llevó a las cámaras más acorazadas del templo de Sigmar. Y como ya sabéis, allí permaneció durante casi diez años. Aunque bueno, en el fin de los tiempos no está en el templo de Sigmar, sino en las cámaras del palacio imperial, que no es lo mismo. Parece que en el siglo XXVI el número de huaks se ha incrementado muchísimo, aunque también podría ser una sensación falsa y se trata simplemente de que en la actualidad hay registros de todos ellos, no como antes. El caso es que en el año 2520, otro huak cruzó el paso del fuego negro procedente del este para penetrar al imperio. Dado el historial de incursiones en este famoso paso, tanto humanos como enanos disponen de atalayas y fortines de vigilancia para avistar cualquier amenaza antes de que llegue a las tierras bajas. Y precisamente eso sucedió aquel año. Una gran horda de pieles verdes trataba de cruzar las montañas del fin del mundo cuando saltaron las alarmas. El conde elector de Aberland, Marius Leidorf, apodado el loco, movilizó rápidamente a sus tropas para detener la horda antes de que terminara de cruzar el paso y llegaran a sus tierras. Y lo consiguió. La batalla siguiente se conoce como la tercera batalla del paso del fuego negro. Recordad que la primera fue la de Sigmar. Los orcos estaban liderados por un caudillo montado en jabalí que, por variar, ha recibido diferentes nombres a lo largo del tiempo. En octava edición le llamaron Borgaz Quijada Hierro. Por suerte para Leidorf, propio emperador Calfrance, junto a Kurt Heilborg, acudió en su ayuda con tropas procedentes de varias provincias justo antes de que empezara la batalla. Esta se disputó en uno de los lugares más anchos del paso, pero aún así había tantas tropas que ocupaban de punta a punta del mismo. La cosa aparecía en tablas hasta que Borgaz, junto a sus jinetes de jabalí, aparecieron por uno de los flancos del ejército imperial arrasando a las tropas humanas. Tan solo Leidorf y su guardia de grandes espaderos fueron capaces de detener la carga. Borgaz y Marius se enfrentaron en duelo y el caudillo orco destrozó al conde como, en fin, era previsible y en cualquier caso lo normal, dado que era mucho más grande y fuerte que el conde lector. Fue entonces cuando intervino el emperador, montado sobre su grifo garra de muerte. Y momentáneamente imbuido por el poder de Sigmar, logró acabar con la bestia. Con su líder caído, las tropas pieles verdes empezaron a vacilar y la batalla terminó con una justa victoria para los humanos, aunque la provincia de Aberland se había quedado sin su gobernante. Tenéis un relato de esta batalla al final del libro de sexta edición del imperio. Y finalmente llegamos a la actualidad, donde recientemente se ha empezado a labrar una terrible reputación un orco negro de un solo ojo llamado Grimgor Pielhierro. Procedente de las tierras oscuras, llegó a las montañas del fin del mundo apenas hace unos años, acompañado por un puñado de veteranos y curtidos orcos negros llamados los inmortales. Pero a diferencia del resto de personajes que hemos ido contando, Grimgor no pretende convertirse en el caudillo de nadie, ni tampoco tiene la voluntad de crear ningún guaj. Su temperamento es más agresivo aún que los de su raza, y posee una insaciable sed de lucha. Así que su objetivo es únicamente encontrar a los guerreros y monstruos más poderosos y derrotarlos. Sería la vida de un errante si no fuera porque precisamente los pieles verdes respetan por encima de todo estas cualidades, como ya hemos mencionado antes. Así que de todas formas, cuando su reputación empezó a correr, otras tribus de orcos y goblins empezaron a seguirlo y a unirse a sus inmortales. Grimgor no tiene ninguna consideración por estas tribus, que cada vez son más. Los considera débiles y sin ningún tipo de interés, incluso llegar a molestarle. Por eso, en ocasiones, se levanta antes de que salga la luz del alba del campamento y sigue su camino por las montañas acompañado solamente de sus veteranos, para dejar atrás al resto de la horda. Pero el rastro de destrucción a su paso es tal que siempre acaban por encontrarlo y alcanzarlo. Después de un tiempo recorriendo las montañas y machacando enanos, bajaron a Silvania y Grimgor acabó con algunos de los vampiros que moraban en aquellas tierras. Luego se dirigió hacia el norte, donde estuvo saqueando el país antes de que la magia de la reina de hielo lo ahuyentara con tremendas ventiscas de hielo. Fue entonces cuando de nuevo los goblins de la montaña del Ojo Rojo le aseguraron que en su fortaleza había enemigos de sobra a los que matar. Y en efecto, en aquel antiguo Karak no solo moraban goblins, sino que en sus salones más inferiores hay también una madriguera escáven del clan Mors. Grimgor lo pasó de lo lindo, matándose sin parar a enemigos que parecían infinitos. Pero dado que ninguno le representaba ningún desafío, pues terminó por aburrirse. Además le llegó la noticia de que más al norte había guerreros y bestias realmente terribles. Así que abandonó el antiguo Karak enano con una montaña de cadáveres escáven a sus espaldas y se marchó. Por supuesto, su horda le acompañó de nuevo, lo cual estaba convirtiéndose ya en un auténtico huac. Y para desgracia de los escáven, Grimgor se topó con la madriguera principal del clan Mulder, llamada Pozo Infernal, que se encuentra al norte de Kislev. Ahí el Lorco Negro disfrutó de verdad. Los señores de las bestias escáven le iban mandando monstruosidades cada vez más grandes, mutadas y fieras. Pero Grimgor acabó con todas ellas. Con todas. La última línea de defensas escáven se quedó temblando de miedo, preveyendo que iban a ser masacrados. Pero Grimgor ya no tenía ningún interés en la guarida en sí. De hecho, incluso para él era repugnante. Así que, si no había más monstruos que matar, no había nada más que hacer en aquel lugar. Y se marchó. Poco tiempo más tarde, Grimgor y sus muchachos empezaron a encontrarse con partidas de guerra de guerreros del caos. Aquellos guerreros enfundados en armaduras completas eran buenos guerreros, pero seguían sin ser rival para el caudillo orco. Así que Grimgor siguió su marcha dirigiéndose hacia los mismísimos desiertos del caos. Y entonces, en el paso alto, salió a su encuentro un rival a su altura. Krom el Conquistador. La mano derecha de Archaón lideraba un ejército enorme e iba en dirección opuesta Grimgor, de modo que el paso se llenó enseguida de terribles gritos de batalla. La masacre posterior fue notable para ambos bandos, pero sin duda alguna el combate más espectacular lo protagonizaron ambos caudillos. Krom y Grimgor cruzaron armas. El combate estaba igualado y se alargó durante mucho tiempo, pero el resto del ejército del caos acabó por poner en fuga a la Horda Piel Verde. Aún así, ningún otro guerrero del caos intervino en el duelo personal de su campeón. Y en un momento de respiro, Krom le señaló a Grimgor cuál era su situación. Estaba prácticamente rodeado por el ejército del caos mientras su ejército de pieles verdes huía. Furioso por la situación, pero a la vez contento por haber encontrado a un rival digno, Grimgor reconoció que no podía hacer nada frente a un ejército entero, así que se retiró del combate y Krom le permitió marcharse. En la actualidad, Grimgor ha vuelto a la montaña del Ojo Rojo a matar Skavens. Este antiguo caráx se ha convertido en su cuartel de invierno, y más y más tribus de pieles verdes se van acumulando a su alrededor a la espera que el caudillo decida partir una vez más. Grimgor es uno de los personajes más recientes del trasfondo de los pieles verdes y apareció en sexta edición, y su trasfondo ha ido avanzando a medida que pasaban las ediciones. En el libro de séptima se incluye también su duelo y victoria contra el mismísimo Archaón en la línea temporal de la tormenta del caos. Pero luego en el libro de octava eso desapareció. En lugar de eso, se añadió su campaña contra los Skavens del clan Mulder en Pozo Infernal. En cualquier caso, nada podría representar mejor a Gorko o Morco que el propio Grimgor. Su furia es imparable y él mismo es una máquina de matar, el orco definitivo. A modo anecdótico, si contemplamos la guerra del fin de los tiempos, Grimgor es el mayor conquistador de la historia de Warhammer. Y hasta aquí la historia de los pieles verdes. Ahora tomemos un poco de aire, o al menos yo, y vamos a ver cuáles son sus fortalezas o clanes principales en la actualidad. Como os habréis dado cuenta, los orcos son bastante itinerantes, seminómadas. Las tribus más pequeñas tienen guaridas en cuevas o campamentos, con empalizadas que montan y desmontan en función de sus intereses y ahí donde les lleve la guerra. Esto es especialmente común en las tierras yermas y en las cordilleras de las montañas del fin del mundo, las montañas negras, montañas grises o incluso en las montañas de los lamentos. Aunque ciertamente podemos encontrar pieles verdes en cualquier punto del planeta. Y esto es importante. En las tierras oscuras abundan las tribus nómadas de jinetes de lobo goblin. En las profundidades de la mayor parte del bosque hay goblin silvanos. Y en las tierras yermas hay más orcos salvajes que de cualquier otro tipo. Sin embargo, hay algunas fortalezas y minas enanas que se han convertido en el cubil de una o varias tribus de piedras verdes y llevan así desde hace milenios. Este es el caso de la mencionada montaña del Ojo Rojo, al norte, donde estaba la antigua Karak Ungor. Más al sur, a orillas del lago Aguas Negras, nos encontramos con la antigua Karak Barn, conocida ahora como la Fortaleza del Peñasco o simplemente como Krakmer, que no debemos confundir con otra fortaleza, la del Peñasco Negro, la cual otrora era Karakdras y que domina el paso de la muerte. Más al sur se encuentra Karakochopikos, cubil del clan de goblins nocturnos Luna Torcida, liderada por el infame Skarsnik. También están las antiguas minas enanas del monte Gumbat, en manos de pieles verdes desde hace mucho tiempo, o las de la Roca de Hierro. O Karakazgal, donde escaven enanos y aventureros de todo tipo, se las tienen para descubrir o recuperar sus antiguos salones y tesoros. En Karakazgal, la tribu de pieles verdes se llama Dientes Negros, en honor a su antiguo líder. Fuera de las montañas del fin del mundo, las ricas minas de Ekrund, en las montañas del espinazo del dragón, también fueron limpiadas de enanos y se convirtieron en guarida de pieles verdes, que vigilan sus dominios desde el monte del Cuervo Ensangrentado, del cual procede esta ilustración que os muestro en pantalla del suplemento Sangre en las Tierras Yermas. Por lo visto, no solo hay orcos en esta fortaleza, sino que los goblins nocturnos crían garrapatos a miles. Y en mitad de Bretonnia, en las montañas cerca del bosque de Chalons, se encuentra también la fortaleza del Cerro del Orco. Mucho más al este, en las Tierras Oscuras, se hace el Monte del Brujo Gris, otra guarida de goblins particularmente famosa desde hace muchos siglos. Y mucho más al nordeste, empiezan los dominios del Hobgobla Khan, un gran reino del cual sabemos muy poco, donde las tribus de hobgoblins son los amos y señores. En cuanto a los asentamientos en sí, las guaridas más pequeñas son más un lugar de acumulación de objetos saqueados, suciedad, restos de comida y chozas, que otra cosa. A menudo una empalizada de madera circunvala a todo el conjunto, donde quizás haya también primitivos establos para lobos gigantes o jabalíes. Cuanto mayor es el asentamiento, más permanente y más complejo se convierte, en ocasiones construyendo sobre niveles de ocupación anteriores, de modo que las zonas más antiguas empiezan a elevarse sobre pilas de desechos. En el caso de que la guarida esté dentro de un caraque enano, los pieles verdes también lo decoran a su estilo. Es muy común ver estatuas de dioses o ancestros enanos mutiladas y profanadas para asemejarse a Gorko y Morco. Dicho esto, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar del mayor imperio actual de Warhammer, aunque este título, francamente, se lo disputan varias facciones. Y no es otro que el que os comentaba el reino del gran Hobgobla Khan. Más allá de las tierras oscuras, más allá incluso de las montañas de los Lamentos, al norte de Catay, se encuentra la interminable estepa. La verdaderamente interminable estepa. Toda ella, miles de kilómetros de extensión, pertenecen a la gran horda. Se trata de un reino plagado de tribus o canatos, en este caso, de jinetes de lobo Hobgoblin. Y todas ellas están bajo la soberanía de un solo Hobgoblin, que recibe el título de Gran Hobgobla Khan, cuya tienda se dice que es tan grande como del tamaño de un pequeño pueblo. Este imperio fue fundado en un momento indeterminado por un Hobgoblin llamado Hengai Khan, según la White Dwarf número 50, y desde entonces han sido muchos los que han ostentado este título. Como curiosidad, en el libro de Roth de segunda edición del Bestiario del Viejo Mundo, se comenta que el único gran Hobgobla Khan que murió de viejo fue un tal Morcar Khan. Además de todos los personajes de los que ya hemos ido hablando, hay muchos otros que merecen ser mencionados aquí. La lista de personajes es inabarcable, o más bien sería demasiado aburrido, así que me ceñiré primero a los que han aparecido en los libros de ejército entre cuarta y octava edición, y luego añadiré algunos otros que me parecen destacables. Será una descripción corta, de modo que si queréis podréis indagar más por vuestra cuenta. Así que aquí van. Dork Ojo Rojo. Este caudillo fue el responsable de la caída final del Imperio de Estrigos en el siglo III antes de Sigmar. En la batalla final en Murkain, se enfrentó contra el vampiro Ushoran, donde algunas fuentes dicen que ambos se mataron mutuamente. Montaba una serpiente alada y posiblemente fue objeto de experimentos por parte de otro vampiro, Bussoran. Gorbat Garra de Hierro. Aparece a partir de cuarta edición. Como ya hemos mencionado, uno de los caudillos más importantes de la historia de esta raza. Montado sobre un enorme jabalí llamado Narla y armado con un guantelete de hierro y una enorme hacha, Morglor la Mutiladora, invadió el Imperio en el siglo XVIII y destruyó la provincia de Solland. Grotfang's Cup, que ya aparece en el libro de cuarta en la parte de pintura, pero es uno de los protagonistas de la campaña El ídolo de Gorko de quinta edición, ubicada cronológicamente unos siglos anteriores a la actualidad, pero sin precisar más. Grotfang fue el jefe de la tribu Garra de Hierro, la misma que la de Gorbat, pero sus hazañas no llegaron tan lejos. La campaña se desarrollaba en los reinos fronterizos luchando contra un hunting gente imperial que quería instalarse en la región. Eso sí, su miniatura es para mí una de las mejores que ha esculpido Brian Nelson. Me encanta. De hecho, he pintado tres modelos de esta miniatura. En esta campaña aparecían otros dos personajes pilas verdes, el chamán orco Nazgob y el chamán goblin nocturno Odjit, los cuales pasaron posteriormente a convertirse en las principales miniaturas para representar a chamanes comunes sin ser personajes. Grom el panzudo, también desde cuarta edición. El caudillo goblin más afamado de todos los tiempos con el permiso de Skarsnik. Lideró un enorme huag desde las tierras yermas hasta el imperio, puso de rodillas al reino y luego embarcó hacia Urzuan, donde siguió su conquista antes de ser derrotado por el príncipe Eltharion en Toribres. En su aventura le acompañaron un chamán llamado Piños Negros y un goblin nocturno que hacía la vez de portaestandarte de su ejército, Niblet. En el fantástico libro Manual de Campo para Generales podéis encontrar no solo sus reglas, sino también una campaña para jugar la invasión del imperio. Una campaña que, por cierto, están jugando y colgando en su canal el club Reinos de Fantasía. Skarsnik, también desde cuarta edición. El otro gran caudillo goblin. En este caso, goblin nocturno. Su tremenda astucia, crueldad y la simbiosis con su garrapato cavernícola gobla le pusieron al mando de la clan Luna Torcida a finales del siglo XXV. Es el auténtico señor de Caracochopicos, aunque desde hace dos décadas mantiene un conflicto permanente con enanos y escaben por la posesión de este enorme carac. Azak el Carnicero, también desde cuarta edición. Otro de los grandes caudillos orcos que ha asolado el imperio, en su caso a inicios del reinado de Calfrance. Procedente del territorio troll, se convirtió en el líder de un guaj después de encontrar y ceñirse la corona de la hechicería de Nagash. También montaba en una serpiente alada llamada Comecráneos e iba armado con un par de hachas denominadas Rebanadoras de Slaga. Gorfang Rotwood, de cuarta edición. Conocido también como el Devorador de Trolls o el Come-Trolls, es el jefe de la tribu de los orcos Colmillos Rojos y tiene su guarida en el Peñasco Negro, cerca del Paso de la Muerte. Su complexión es notablemente fuerte y perdió un ojo luchando contra los enanos, que son en realidad sus enemigos habituales. De hecho, es el protagonista de una de las mayores vergüenzas anotadas en los libros de los agravios, porque una vez atacó Carac Asul, logró capturar al hijo del rey Casador, Casric, pero no lo mató. En lugar de eso, le afeitó la cabeza, le tatuó su propio pictograma orco en ella y luego lo clavó al propio trono del rey por las manos. Increíblemente, Casric sobrevivió, aunque quedó algo tocado por la experiencia y evidentemente su padre el rey Casador ha jurado venganza. Dada su proximidad con Caracuchopicos y su enfrentamiento con los enanos, Gorfang y Skarsnik se han aliado varias veces para luchar contra sus enemigos ancestrales. Aunque su miniatura iba a pie y no ha tenido ninguna renovación desde cuarta edición, en cuarta también tenía reglas para ir montado en jabalí. Morglum quiebra cuellos, también de cuarta edición. Se trata de un gran jefe orco negro, aún más silencioso e impasible que sus congéneres, lo cual da verdadero pavor. Es también un buen estratega y domina buena parte de la zona de las montañas de fin del mundo próximas al paso de la muerte, y como veis esta zona es especialmente peligrosa. Lucha a lomos de un jabalí, aunque al igual que Gorbat también había la opción de ponerlo sobre un carro. Y es el autor de la frase El este pertenece a los orcos. El este es verde. Después de dejar que unos últimos bretonianos huyeran de una batalla. Su portaestandarte de batalla es un orco de las tierras yermas llamado Oglock el horrible. Grimgor Piel Hierro, desde sexta edición. Este orco negro es el personaje actual más renombrado entre los pieles verdes. Su furia animal y habilidades marciales le han convertido en el centro de atención y en el foco de reunión de innumerables tribus de orcos y goblins, aunque a diferencia de otros caudillos, él no pretende convertirse en el líder de nada, sino solamente encontrar a un rival que esté a su altura y tener un buen combate. En la tormenta del caos derrotó al mismísimo Archaón, si bien es cierto que venía de luchar contra Balten. Grimgor lucha a pie, le falta un ojo y porta una terrible hacha de doble hoja llamada Gitznik. Burzak Ut Ura Sahubu, en sexta y octava edición. El conocido como Profeta Verde es un chamán procedente de las tierras del sur. Burzak nació con un verdadero don para la magia, aunque su historia difiere un poco entre el trasfondo del libro de sexta y el de octava. En cualquier caso, cuando se hizo adulto, tuvo una revelación de los dioses Gorko y Morco mientras deambulaba por la selva. Sus dioses le encomendaron la misión de encontrar al denominado Cafre Eterno, una especie de elegido piel verde. Burzak volvió a su tribu, convirtió al antiguo chamán en un garrapato, que es el que lleva la miniatura en el hombro, y se dispuso a recorrer el mundo en su busca, en busca de este Cafre Eterno. Ha viajado por Nehekara, las tierras yermas y las montañas del fin del mundo, y allí donde va se dice que los pieles verdes no conocen la derrota. Porta una máscara mágica de madera, con plumas muy característica y un callado de hueso. Snagla Grobspit, de octava edición. Se trata de un gran jefe goblin silbano de la tribu Veneno Rojo, ubicada cerca de la región conocida como el Pozo Negro. Este lugar, en lo más recóndito del bosque del Dragwald, es el sitio más sagrado de las agañas Aragnarok. La tribu de Snagla, fue casi exterminada por los imperiales, pero él y algunos de sus mejores jinetes de araña lograron escapar, y desde entonces organizan emboscadas y ataque relámpago contra las tropas imperiales que se atreven a entrar en el bosque. Hitilla el Cazador, en octava edición. Se trata de otro gran jefe goblin, en este caso procedente de las tierras oscuras. Hitilla es un jinete de lobo experto, un explorador. Junto con una pequeña peña de jinetes, cruzó el Paso del Perloco, hace unos 25 años, para buscar la gloria y regresar triunfante a su tierra natal. Durante este tiempo en el Viejo Mundo se ha labrado una reputación de letal incursor, y el propio Burzak le puso el apodo de El Cazador. Ha luchado al servicio de muchos caudillos y su fama sigue creciendo. Monta lomos de una loba denominada Hulda. Gazak Khan, de quinta edición. Este personaje hobgoblin apareció en la White House Española número 47, al igual que su compatriota del que hablaremos enseguida. Gazak es un general mercenario hobgoblin con una gran reputación, pese a ser hobgoblin. Según parece, fue enviado por el gran hobgobla Khan hacia el oeste para aprender cuanto pudiera de las naciones del Viejo Mundo, ya que el gran Khan siempre desea nuevas conquistas, y por lo tanto necesita saber cómo luchan y cómo son las tribus o las naciones que hay en el oeste. En cualquier caso, Gazak nunca ha sido derrotado en batalla, lleva una cimitarra y un yelmo mágico, y monta en el lobo más grande que se ha visto en Tilea, llamado Wargan. Ogla Khan. El otro personaje mercenario hobgoblin no disfruta de la misma reputación ni del mismo estatus. Ogla Khan y sus jinetes de lobo fueron antaño uno de los luguardientes favoritos del gran Khan, pero le traicionaron en una batalla contra el emperador Pu Yi de Akatai y fueron expulsados del reino. Ogla Khan y sus hobgoblins también montan en lobos gigantes y son mercenarios. Gorduz el traicionero. Aunque sus reglas están descritas en el libro de Enanos del caos de cuarta edición, me parece necesario incluir también aquí al infame Gorduz, un hobgoblin, particularmente astuto y suertudo, que lucha en los ejércitos de Tharnagrun. Este personaje aparece también en el Total War 3. Borgut Machacajetos. Apareció en la tormenta del caos. Se trata de la mano derecha de Gríngor, un orco casi tan brutal como él, pero que disfruta como un niño de la matanza y de la destrucción. Con menos seriedad que Gríngor, digamos. Ruglut Mascahuesos. Manuscritos de Aldorf II. Ruglut fue en daño un poderoso caudillo orco de las tierras oscuras. Su fama y su fortuna fueron creciendo hasta que un ejército de Enanos del caos atrapó a su hueste en una emboscada y prácticamente los aniquiló. Ruglut sobrevivió, pero la mayor parte de sus antiguos camaradas los rechazaron a partir de entonces por haberlos llevado hacia la derrota. Así que, con unas pocas tropas aún leales, marchó hacia las montañas del fin del mundo. Ahí encontró, por casualidad, una cueva con los cadáveres de una reciente batalla entre Enanos y Enanos del caos. Mientras inspeccionaba una de sus ballestas de los cadáveres, una piedra del techo le cayó en la cabeza. Y como si aquello hubiera activado su cerebro, Ruglut llegó a la conclusión de que sus armas y armaduras podrían ser de mucha utilidad en batalla. Así que saquearon los cadáveres de los Enanos y equipó a sus orcos con ballestas y numerosos trozos de sus armaduras. A partir de aquí alquilaron sus servicios como mercenarios y desde entonces su popularidad ha ido en aumento. Se les conoce como los orcos acorazados de Ruglut. Grumlock y Gazbak. Fueron dos personajes que aparecieron en el videojuego Age of Reckoning. Nunca tuvieron reglas, pero sin miniatura, y la verdad, muy chulas. Y su trasfondo es bastante original. Grumlock es un caudillo orco muy acorazado y de un tamaño notable, y Gazbak su chamán goblin. Y ambos lideran la tribu de los Soles Sangrientos. Fueron secuestrados en las tierras yermas por una partida de guerra de corsarios y alfososcuros. Malekith les había encomendado encontrar a los mayores especímenes de su especie y le llevaron a estos dos. Pero el rey brujo no pretendía esclavizarlos, sino utilizarlos como herramienta. Les dio un amuleto a cada uno creen que incrementaban su poder. ¿Y todo esto para qué? Pues para soltarlos en las montañas del fin del mundo y que se ocuparan de los enanos. Por último, querría incluir aquí algunas de las criaturas que acompañan habitualmente a los ejércitos piel verde, que no son pocas. Y podríamos empezar hablando de los garrapatos cavernícolas, estos seres rojos que son como mandíbulas altarinas. Viven en cuevas, por lo cual se dice que tienen poca visión a la luz del día, y han encontrado en los goblins nocturnos un curioso aliado, aunque en muchas ocasiones también un alimento. Los garrapatos tienen la curiosidad de tener tantos tamaños que resulta casi imposible realizar una descripción global o general. Los hay diminutos y los hay colosales, del tamaño de casas. Los más habituales, sin embargo, tienen el tamaño de un mastín y los goblins los utilizan en la guerra como tales, en regimientos de rebaños, con pastores azuzándoles con lanzas, o bien montando encima de ellos con movimientos totalmente aleatorios. Ambos tienen reglas para jugarlos, al igual que los garrapatos despachurradores que salieron en octava edición, si no recuerdo mal, y tienen y querían un tamaño mucho mayor. En Force Wall sacaron otros dos garrapatos enormes. Había uno que escupía garrapatos más pequeños como si fueran una catapulta. Según su trasfondo, es curioso, los goblins nocturnos lo llevan a la batalla y lo atan al suelo con cuerdas. Luego cogen garrapatos de menor tamaño y los embadurnan con veneno por todo el cuerpo y se lo meten en la boca a este garrapato más grande. Como este no puede comérselos porque están llenos de veneno, los escupe y así el garrapato más pequeño va a parar en medio de las filas enemigas. Tenía reglas experimentales en la web de Force Wall que podéis ver en pantalla. El otro, el garrapato colosal, era una bestia enorme que posteriormente le dieron reglas también en Monstruos Arcanum y tenía el perfil básicamente de un dragón, pero con HA2, con movimiento 4D6 y un precioso liderazgo de 3. En 2013 sacaron unas reglas en la página de Games Workshop para utilizar garrapatos gigantes de un tamaño un poco menor a los despachurradores y con el perfil de un ogro, o vaya, o de un croxigor mejor, con 3 ataques, 3 heridas, fuerza 5 y resistencia 4. Aparecieron en los llamados Scrolls of Binding, es decir, los pergaminos de vinculación, aunque ciertamente poca gente los conoce. Compartiendo avidad y funciones tenemos a las arañas, aunque estas también se pueden encontrar en bosques y los goblins silvanos también las montan. De arañas tenemos desde enjambres de pequeñas arañas hasta las aracnaroks y entre ambos tamaños tenemos arañas gigantes y arañas gigantescas, que son las utilizadas por los jefes goblin. No tienen tanta fuerza como los garrapatos, pero tienen ataques envenenados y una habilidad muy interesante, la de escalar cualquier tipo de superficie. Esto en la mayor parte de las partidas no sirve para nada, pero son ideales en asedios. Otra de las monturas preferidas tanto de goblins como de hobgoblins son los lobos gigantes. Creo que no hace falta mucha explicación acerca de sus hábitos y habilidades, solo decir que en cualquier lista de pieles verdes son una opción muy versátil. Son muy rápidos, 22 centímetros, baratos y también pueden tirar de un carro. Desaparecieron de la venta hace varios años y iban muy buscados en segunda mano. Hasta que hace unos meses Games Workshop sacó una unidad de 5, de 5 jinetes de lobo para Warcry, que se sumó a la caja de Underworlds que vendió en 2021, que ahora también está descatalogada. Total, que ahora podéis comprar estos jinetes de lobo de Warcry que son, os lo aseguro, una auténtica preciosidad. Si los lobos son la montura preferida de los goblins, los jabalíes lo son para los orcos. Más lentos, pero más robustos y temibles de la carga, los jabalíes son capaces de soportar el peso de un orco o bien de tirarte un carro de orcos. No llevan barda, pero su duro pellejo les confiere una mejora en la tirada de salvación como si la llevara. Al siguiente nivel, o ya incluso dos pasos más allá, tenemos las serpientes aladas, llamadas Wyvern en inglés y también en algunos libros de rol en español. En este caso nos encontramos frente a una criatura draconiana de gran tamaño. Bueno, literalmente una serpiente con alas, y en según qué miniatura incluso con barrigón. Aunque es muy difícil de domesticar si no se coge desde que sale del huevo, es la montura preferida para caudillos orcos. Al igual que las serpientes, posee una cola con un aguijón venenoso. Sobre los trolls, los ogros y los gigantes que a menudo, muy a menudo, acompañan también a los ejércitos de orcos y goblins, hablaremos en un podcast especial. Porque todos ellos, los ogros obviamente, porque está el libro, hablaremos de ellos en el podcast dedicado a los reinos ogros, pero también de los trolls y los gigantes, me gustaría ahondar mucho más en ellos. Hay muchísimos tipos de trolls, hay muchas variantes también de gigantes, y quiero dedicarles un pequeño podcast específico. Pero hay otra criatura que es propia de los pieles verdes y realmente original, el ídolo de Gorko. El ídolo de Gorko es la personificación de un guaj, un elemental de la fuerza psíquica de los dioses Gorko y Morco, creado de la tierra por un chamán especialmente poderoso o temerario. Su apariencia es la de un montón de rocas que acaban formando una figura parecida a la de un orco, con una mirada imbuida de poder mágico. Forswold sacó una miniatura muchibla y sus reglas aparecen en el suplemento Monstruos Arcanum. De hecho, no había uno, sino tres versiones de su tamaño. El mayor de ellos, el mayor de estos ídolos de Gorko, valía 600 puntos y tenía fuerza 9, resistencia 8 y 10 heridas. Casi nada. No hay que confundir el ídolo de Gorko con el careto de Gorko, o de Morco, que en este caso es una escultura. En los acontecimientos de la Tormenta del Caos, después de que Grimgor se enfrentara a Krom y no pudiera vencerle, pero antes de luchar contra Archaón, cogió un mosqueo de narices. Su enojo fue tal que recibió una visión del propio Gorko. Así que convencido Grimgor de que seguía teniendo el favor de su dios, talló una efigie de este, de Gorko, en una gran roca en un acantilado y luego ordenó a los goblins que la sacaran de la montaña y la pusieran sobre ruedas. El caudillo orco culpó de la derrota contra Krom a los frágiles goblins, así que una vez hecha la tarea, ordenó a Borgut que acabara con todos ellos, que los goblins fueran expulsados de su huag y empezó a organizar un ejército de orcos negros únicamente, para que fuera más brutal que nunca. Bueno, en cualquier caso, aquella gran escultura fue llevada a partir de entonces a la batalla y tuvo sus reglas en el suplemento Tormenta del Caos. Y la última parte del podcast me gustaría dedicarla a comentar algunas curiosidades de esta facción. Una de las mayores tragedias del parón de Warhammer Fantasy fue la cancelación de la campaña de Force Wall que iba a centrarse en la tercera batalla del paso del fuego negro. Esta campaña iba a traer consigo no solo un libro de la calidad de Tamurkhan, sino también nuevas miniaturas. Algunas de ellas llegamos a verlas, como incluso se vendieron, como el grupo de mando Orko o los goblins nocturnos, pero otras se quedaron en la sala de diseño. Había rumores de un cepelín enano y otras maravillas que, lamentablemente, nunca hemos llegado a ver. Lo que sí pudimos ver fueron algunos de los mapas que voy a acompañar el libro y que os pongo en imagen. Estas imágenes, estas fotografías fueron tomadas en un Games Day, pero no recuerdo el año, pero supongo que debería ser en 2015 o 2016. Por otro lado, muchos de vosotros conocéis la primera y la tercera batalla del paso del fuego negro. ¿Pero qué pasa con la segunda? Bien, pues aquí hay dos opciones. La primera es que se refiere a alguna batalla protagonizada y ganada por Gorbat Garra de Hierro justo antes de entrar en el imperio, dado que sabemos que pasó por ahí, por ese paso, y sabemos también que había puestos de vigilancia tanto imperiales como enanos. La segunda opción es que es una que se cuenta en las White Dwarf españolas 70 y 71. Se trata de una campaña de verano ubicada cronológicamente entre la primera y la tercera batalla del paso del fuego negro, y por parte imperial destacaba un personaje llamado Telnor Aureal, y el caudillo pielverde se llamaba Kundar Pisacranios. Pero no he encontrado nada acerca de ellos en la wiki en inglés, y no he podido consultar la White Dwarf inglesa de la misma época. Así que quizá fuera solo una campaña a nivel nacional y que no forme parte del canon, digamos, oficial. De hecho, bueno, el nombre del personaje imperial es algo raro. Telnor Aureal. La verdad es que era un poco raro. Por otro lado, en la White Dwarf española número 192 del año 2011, hay un artículo bastante mediocre acerca de algunos de los waks pielverdes más importantes de la historia. Se mencionan el de Gorbat, el de Azak, el de Grimgor, pero también se añado en otros cuatro que este señor se sacó de la chistera en aquel artículo porque no aparecen en ningún sitio más. Pero por si os sirve de inspiración, son los siguientes. El wak del goblin nocturno Flungus, de la tribu de los Sombreros Negros. Este era un chamán que vivía con su tribu bajo las montañas del fin del mundo. Un día una tribu de ogros se asentó en las cercanías y les exigían tributos constantemente. Harto de la situación, Flungus se atiburró de setas alucinógenas sin llegar a morir y descargó una tormenta de magia contra los ogros que acabó con todos ellos. Su gesta hizo que pronto muchas otras tribus de goblins nocturnos se unieran a él. Y se trata del único wak que conozco liderado por un chamán goblin, o goblin nocturno en este caso. El wak de Uga Rompecráneos. Uga es un orco salvaje de las tierras yermas. Este tipo tuvo una visión en la que amontonaba tal montón de cráneos, que llegaban hasta el cielo. Y allí arriba empezaba una competición de cabezazos contra el propio gorko. Cuando despertó de esta visión, empezó a desafiar todo el mundo en una competición de cabezazos, incluido a un gigante. Y se propuso recolectar miles de cabezas enemigas con tal de construir aquel pilar y hacer realidad su sueño. Ha recorrido las tierras yermas, Nejecara, las tierras del sur y las montañas del fin del mundo, y el profeta Burzak le ha dado su bendición. Incluso ha luchado con él en alguna ocasión. Y en efecto, ha empezado a construir su pila de cabezas, su pila de cráneos, sobre uno de los grandes ídolos de morco que hay en las tierras yermas. Aunque francamente, me parece un tanto perturbador. Se parece demasiado a cierto dios del caos. El guac de Zocca. Zocca Mamporro era un caudillo montado en un carro de jabalíes que repartió muerte y destrucción en la provincia de Wisenland en el pasado. La gracia de su guac es que se basa en carros. Carros de jabalíes, carros de lobos y vagonetas de ataques Nodlings. Se dice incluso que los carros de orcos iban en formación de cuña. Y bueno, la verdad es que tiene su gracia. El guac de Groc Costranegra. De la tribu Cráneos Abrasadores, estaba especializado en el saqueo y la destrucción. Arrasó varias zonas del imperio y de Bretonnia antes de perder impulso y desaparecer. En este caso, su gracia es que todos sus arqueros llevaban flechas incendiarias para quemar todo aquello que conquistaban. Es decir, cuando pasaba el guac de Groc, ahí no quedaban más que ceniza. Hablando de las White Dwarfs, en una muy antigua, me acuerdo que había un artículo que me hizo mucha gracia. Y es que uno de los miembros de Games Workshop dijo que para los orcos y goblins, cuando estaban desarrollando esta facción, se habían inspirado en los clanes escoceses de las Highlands en la Edad Media. Que desde el punto de vista inglés de aquella época, pues deberían ser totalmente eso. Una banda de guerreros, harapientos y bárbaros que de vez en cuando se juntan y la lían parda bajando de las montañas. Pero claro, en el siglo XXI y siendo Games Workshop inglesa, bueno, pues quizá no era políticamente del todo correcto. Pero tuvo su gracia. Y lo que también tiene su gracia es que junto a los Skaben, el Imperio o el Caos, los orcos y goblins son una de las facciones con más opciones de tipos de tropa disponibles en su ejército. Aunque ha habido algunas variaciones con el tiempo. Otra curiosidad es la fijación que tienen los goblins nocturnos con la luna. O con las lunas, en el caso de Warhammer. Cada tribu piel verde tiene su propia iconografía y rasgos distintivos. Pinturas de guerra, tatuajes, símbolos, pintados, etc. Pero entre los goblins nocturnos hay como una fijación por la luna, cuando de hecho, al vivir bajo las montañas, nunca la ven. La cuestión es que hay muchas tribus con una iconografía lunar. Los lunas sonrientes, los murciélagos de la luna, el clan luna torcida, el clan luna malvada, y también la utilizan el clan sombreros negros y el clan careto llameante. Y hablando de Wax, muchos de vosotros ya lo sabréis, pero Wax, que también es el grito de batalla orco, no es más que una deformación de war, de la palabra guerra en inglés. Por último, ya para finalizar, me gustaría hacer un par de comentarios personales acerca de esta facción. Aunque los pieles verdes son una parte fundamental en el trasfondo de Warhammer, y sí, sus historias son divertidas y tal, se echa de menos algo más de amor. Parece como si sus historietas, sus relatos en los libros de ejército o campañas fueran encomendadas a los escritores novatos. No hay ningún libro que hable en profundidad sobre ellos, aparte del de Skarsnik, que lo hace como villano en un enfrentamiento ya abierto, y el de Gorfang, que son diez páginas. Pero bueno, es que incluso en estas diez páginas es divertido. Se ve desde el punto de vista orco y cómo es la fortaleza del propio Gorfang, cómo, para no aburrirse, pues tiene ahí a una panda de goblins funambulistas que intentan hacerle gracia, se ve cómo habla con sus lugartenientes... Bueno, es muy interesante. Pero no hay nada más. Y no hay prácticamente ninguna tribu en el trasfondo que aparezca fuera de su propio relato. O sea, en más de un relato. Ni siquiera un, no sé, un objeto mágico o un lugar especial o que sea como algo único para la raza y o algo sagrado, ¿no? Y que aunque el carácter de un piel verde sea simple o plano, eso no significa que a nivel literario, que su narrativa, deba serlo. A mí me gustaría una novela que contara toda la vida de Azak o de Grimgor, sus inicios, de dónde viene, ¿no? Que se contaran sus relaciones con otros caudillos, su punto de vista, sus objetivos, más allá de buscar una buena pelea. O simplemente la historia de cuatro orcos de baja estofa, no sé, defenestrados de su tribu y que tienen que vivir una serie de aventuras para sobrevivir en las montañas. Yo qué sé. O que se alían con unos bandidos humanos. O que se ven arrastrados a luchar contra el caos. Es decir, lo mismo que se hace en la literatura con otras razas. Los orcos y goblins son una facción magnífica. Démosles cariño y amor para que puedan seguir rebanando cabezas. Muy bien, y hasta aquí este largo podcast dedicado a los pieles verdes. Espero que os haya descubierto algunos datos, o al menos haberos amenizado un viaje, una guardia o un par de horas de pintura. Como os he dicho antes, si bien es cierto que los orcos y goblins son una facción violenta pero simpática y graciosa, astutos pero brutales, esta graciosidad ha llevado a algunos autores a cometer muchos fallos de canon. Diferentes versiones para los mismos personajes, errores históricos, geográficos, sin sentidos. Yo os he relatado las versiones más elaboradas o recientes. Como siempre, sin embargo, dejaré de lado los acontecimientos del fin de los tiempos y esto lo hago por dos razones. La primera es que todo ello ya está contado en los podcast 49, 50 y 51 de forma resumida. Y segundo, y más importante, porque a mucha gente le gusta quedarse aquí, en el año 2522-2523, y no tener en cuenta para nada lo que ocurrió después. Así que, amigos míos, esto es todo por hoy. Un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Gracias!